cívico-militar. Sin incidentes, aunque con el dolor por lo sucedido, a partir de aquel 24 de marzo de 1976, los organismos defensores de los derechos humanos convocaron a una concentración de repudio aquel golpe militar de hace 19 años frente a la Escuela de Mecánica de la Armada. Una gran bandera con las fotografías de miles de desaparecidos fue el símbolo que se destacó en una marcha donde se notó la ausencia de políticos. Porque soy como el árbol, talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Que el pueblo argentino conserve la memoria. Tenemos que enseñarles lo que pasó también a nuestros nietos porque ellos no han vivido todo esto. 35 años después del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Es aquí donde a partir de las primeras horas de la tarde se va a homenajear a las víctimas de la última dictadura militar. 36 años del golpe militar, actos que se están desarrollando en todo el país, por ejemplo, en la Plaza de Mayo. He visto familias con criaturitas en los brazos, o sea, que es una manifestación real, visible, concreta, de que el pueblo está tomando cada día más conciencia de que la dictadura nos tocó a todos. En el día de la memoria, militantes, estudiantes y organismos de derechos humanos homenajearon a las víctimas del golpe del 76 y participaron de una movilización en la Plaza de Mayo bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia. Estás aquí para ejercitar la memoria, ¿por qué? Por mis hijos, para que valoren lo que tenemos hoy, democracia, para que tengamos memoria. Los chicos tienen que saber que no puede pasar nunca más. Organizaciones de derechos humanos, partidos políticos, gremios, estudiantes, organizaciones sociales, además de familias, hijos, gente que quiera acompañar, se suman a la jornada de reflexión en las calles en homenaje a los desaparecidos de la pasada dictadura cívico-militar. Hace una semana, en este mismo espacio, nos preguntábamos si la TV Pública iba a realizar la cobertura de las marchas organizadas en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Finalmente, gracias al reclamo de los trabajadores, se va a realizar la cobertura. La decisión de la Gerencia de Noticias se comunicó hace apenas tres días. La transmisión estaba en duda, porque desde hace casi tres meses, y como parte de un plan de vaciamiento de los medios públicos, no hay informativos ni flashes los fines de semana en la TV Pública. Celebramos que, así como lo hemos hecho históricamente, el canal público haya tomado la decisión de estar al aire con esta cobertura. Mientras tanto, los trabajadores seguimos con nuestro reclamo. Fue fundamental el rol de los medios públicos en la difusión de los juicios por delitos de deshumanidad. En muchos casos nos ha pasado, eran quizá los únicos que estaban ahí presentes acompañando todo ese proceso, que es fundamental para la historia, es fundamental para el presente, y es fundamental para el futuro que estamos escuchando acá hoy en estos pasillos de la legislatura. Y la verdad que en este contexto solo puedo transmitirle fuerzas, porque sabemos que cada día está más difícil poder seguir ejerciendo con tanta vocación y con tanta claridad su rol. Fundamental, fundamental para comunicar, porque en definitiva la comunicación es un derecho humano y hay que abrazarlo con mucha fuerza. Hay una ley de medios que no la ponen en práctica, pero que es ley, y que yo ayudé humildemente a poner letra para el reparo y cuidado de los niños a través de los medios. Que los medios de comunicación sean monopólicos y no difundan, la verdad, es un delito. Hay que manifestar todo lo que el país piensa y necesita. Los despidos, la gente que queda sin trabajo o disminuido su salario, la lucha sindical o del trabajador que es perseguida, todo eso está en contradicción a la Constitución y también a estas leyes. Estas leyes se amparan. Y todos luchamos para que no existan despidos ni acomodamientos en ningún tipo de medio de comunicación. Eso es censura. Y la censura es un delito también. Así que le digo a todos los medios que son perseguidos o discriminados o amenazados que nosotros estamos con ustedes. Esta semana, el reclamo contra el vaciamiento de los medios públicos llegó al Congreso de la Nación. En el anexo de la Cámara de Diputados se realizó una audiencia pública. Hubo representantes del Frente Renovador, Unidad Ciudadana, Frente de Izquierda, Partido Justicialista, Frente para la Victoria y Movimiento Evita. Y aunque fueron convocados, no participaron diputados de bloques oficialistas. La dirección de la radio despidió a 16 trabajadores y trabajadoras precarizados. Durante la audiencia, los diputados escucharon a los trabajadores de Canal 7, Radio Nacional y Telam que denunciaron el ajuste presupuestario en los medios públicos. Reclamaron por los despidos en Radio Nacional, la reducción de personal en encuentro, Pacapaca y Deporte B, la rebaja salarial en la televisión pública y la persecución a delegados gremiales. Es algo que nos incumbe a todos y nos incumbe desde todo punto de vista del federalismo, de las fuentes laborales, de las condiciones de trabajo, de la remuneración de los trabajadores. Así que en ese sentido nos comprometemos a trabajar. Y bueno, como lo planteamos hoy y fue aprobado por la comisión, esperemos que lo antes posible venga el responsable político de estas medidas. Creo que tenemos que defender esto desde la perspectiva del derecho legítimo de las trabajadoras y los trabajadores al convenio, al salario digno, a la estabilidad. Terminar con esta casa de brujas que hay en los medios, porque los periodistas que no se disciplinan a las leyes del poder dominante son sometidos a esa casa de brujas. Este no es un tema menor. Creo que el gobierno se ha dado una estrategia. Primero el ataque propio a los trabajadores, la justificación del conflicto como para sacar programación en vivo, quitar representatividad de voces. Y bueno, esto está, por lo menos a mi juicio, claramente definido. No hay diálogo. El gobierno, si hay algo que se ha caracterizado, es porque miente y es insensible. En ese marco creo que se embarca la situación de su conflicto. Es claro que estamos en el marco de ese famoso decreto de modernización del Estado, que en realidad es un plan para despedir a más de 20.000 trabajadores. Este es un primer tema. Por eso estos reclamos, esta lucha, va de la mano con la lucha de los compañeros del INTI, del Posadas, del Río Turbio, de fabricaciones militares. Vuelven, en nombre de la austeridad, a buscar a ver qué negocio hacen y cómo le cubren o le cumplen a los medios que ellos tienen para los blindajes de protecciones. Y estas son las realidades que se vienen avanzando a partir de que primero comienzan a meterte el miedo, después te meten la mano en el bolsillo, después comienzan con los vaciamientos y también con la precarización. Yo creo que el gobierno se encamina a hacer desaparecer los medios públicos, a limitar las voces plurales. También en esto hay que agregar el informe de amnistía internacional. Creo que tenemos que enfrentar esto desde la unidad, no solamente de las fuerzas políticas, sino de todos los sectores que estamos involucrados. Y que fundamentalmente además hay que involucrar al conjunto de la sociedad argentina. Lo que quiero decir es destacar, es el rol de los trabajadores y las trabajadoras de prensa en la construcción de los medios públicos. Esos medios que son de todos, esos medios que como dice, ahí viene el cartel del Cipreva, que si no están no hay democracia. Entonces me parece, la verdad, ese trabajo que se hace todos los días, ese trabajo que muchas veces no se ve, que muchas veces no se reconoce, es fundamental para la existencia de estos medios que hoy tenemos que defender ante este ataque. Nosotros que venimos apoyando su lucha y que apostamos y confiamos en esa pelea, por eso lo hemos acompañado, apoyamos el fondo de lucha también de las compañeras y los compañeros de Radio Nacional. Y nos parece que esa resistencia ha hecho que no puedan avanzar aún más. Vamos a presentar un proyecto que estaría bueno que coordinemos con los distintos bloques de interpelación a Lombardi. Estas notas que acabás de ver en este flash no pudieron ser emitidas en el noticiero de la TV Pública. Los testimonios de algunos diputados de algunos bloques fueron censurados por el gerente de Noticias, Néstor Esclausero, y el subgerente, Jorge Goldenberg. Así llegamos al final de este flash de Noticias. Gracias por acompañarnos. ¡Qué tal, buen día! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo flash, por supuesto, de los trabajadores. Entonces, en este caso, no solamente de la televisión pública, sino de todos los trabajadores públicos. Y claro, tiene que ver con todos los medios, no solamente la televisión pública, sino también Radio Nacional y claro, TELAN, todos los trabajadores de prensa de los medios públicos, aquí nucleados, reunidos, unidos y organizados, para llevar adelante la información que hoy, como ya saben, los fines de semana, en este caso particularmente los trabajadores de la TV Pública, no podemos contarles a ustedes qué es lo que está pasando en nuestro país y en esta realidad. Un día muy especial, una jornada muy sentida, un nuevo aniversario del golpe de Estado cívico-militar, aquel, por supuesto, ocurrido el 24 de marzo de 1976. A 42 años de la noche más oscura, como siempre decimos, la noche más oscura que nunca debió ocurrir en nuestro país. No estoy sola, estoy acompañada no solamente con todos los trabajadores que ustedes pueden ver alrededor de nosotros en este gran set televisivo y radial, porque estamos en las calles, para decir presente también con los organismos de derechos humanos una vez más, como cada día del 24 de marzo se ha realizado desde hace tantísimo tiempo atrás hasta el momento. Estoy con mis compañeros, estoy con los delegados de cada una de las secciones públicas, por supuesto, de los medios públicos, estoy con Micaela Pollack, de Radio Nacional. Micaela, bienvenida. Muchas gracias. También, por supuesto, con Carla Gaudensi, de TELAM. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Y con nuestro delegado Agustín, por supuesto, de la TV Pública. Buen día. Agarren los micrófonos, chicos, porque la voz de nosotros, los trabajadores, comienza a partir de este momento. Los quiero escuchar. Una jornada especial. Agustín, también, si querés comenzar vos. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahí vemos además que está llegando el Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. También están los compañeros del DOCA, documentalista de Argentina. Y bueno, como decías vos, en las calles, conmemorando el golpe de Estado cívico-militar y también exigiendo memoria, verdad y justicia en contra de la represión de ayer, pero también de hoy. Hoy los trabajadores de prensa también somos víctimas de la represión. Y los trabajadores de prensa, de los medios públicos y también de los medios privados, somos víctimas de la persecución sindical, del vaciamiento, del avasallamiento de los derechos laborales. Así que estamos acá con el conjunto de la sociedad manifestándonos como lo hicimos siempre. Le quería preguntar a las chicas, a las compañeras que nos están, por supuesto, acompañando en este momento con un pañuelo verde que hay que destacar porque estamos en una suerte de franja entre el famoso 8M y este 24 de marzo, que son fechas muy sentidas para el pueblo argentino y en este momento donde sobre todo las mujeres hemos tomado la bandera de no retroceder nunca más con determinados reclamos que ya son de aquí al tiempo que sea, pero no vamos a claudicar en lo mismo. Bueno, Micaela, Radio Nacional está pasando por una situación muy particular, también de mucha lucha y mucho sacrificio y también con despidos que se han dado en los últimos tiempos. Te escuchamos. Sí, los despidos en Radio Nacional fueron una bienvenida de este 2018, de una manera muy violenta, donde nuestros compañeros y compañeras llegaron a la radio ese día a fichar y no pudieron ingresar y así se enteraron de su despido. Esto es parte de la falta de diálogo que hay con las autoridades de la radio constantemente, no nos reciben, no escuchan nuestros reclamos, están rompiendo también varios artículos del convenio. Entonces lo que necesitamos es que nos escuchen, que nos escuchen nuestros oyentes. Hay una persecución muy importante. También ayer compañeros de Radio Nacional San Rafael en Mendoza recibieron una amenaza, Lisa y Yana, por parte del director, que pegó por toda la radio una nota que decía que si nosotros los trabajadores y trabajadoras planteábamos diferencias con las decisiones de la empresa, que no son otra cosa que, por ejemplo, dejar sin aire a las radios en los feriados, entonces iban a tener severas sanciones. De esta manera estamos viviendo en Radio Nacional con una persecución indiscriminada hacia cualquiera que reclame cualquiera de los derechos por convenio o incluso de los derechos de la ley de contrato de trabajo a ese nivel. Lo que tiene que ver también con TELAM, una de las compañeras delegadas, Carla Gaudensi, que estuvimos en la audiencia pública de todos los medios públicos en defensa, por supuesto, de nuestros puestos de trabajo y sobre todo de nuestro convenio de prensa hace unas horas nada más, parte del informe que veíamos a cargo de nuestra compañera Leida Aydar, que decía que no podía ser emitido ese informe en nuestra televisión pública, en nuestra televisión, por supuesto, plural, donde todas las voces tienen que estar representadas porque siempre decimos que los medios públicos son la garantía de la democracia. Bueno, TELAM se vivió una historia similar a la de los otros medios públicos y sobre todo particularmente con las mujeres. Carla, contanos, ¿qué pasó? ¿Se robaron bidones? Bueno, parece que para la empresa somos ladronas de bidones cuando los utilizamos para manifestarnos en un ruidazo en la puerta de la agencia, en el marco del 8M del Paro Internacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans, votamos a hacer un ruidazo, lo realizamos y devolvimos los bidones en su totalidad y en perfecto estado, aún así la empresa decidió sumariar a dos compañeras delegadas y a cinco trabajadoras por haber sacado, aunque sea unos metros y unos segundos, los bidones de la empresa. Parece ridículo y absurdo, pero es parte de la política que venimos viviendo los trabajadores y las trabajadoras de los medios públicos y también los dirigentes y los referentes sindicales donde nos vienen estigmatizando y me parece que todo se enmarca dentro de esto que venimos denunciando, que es el vaciamiento de los tres medios públicos. Cuando se habla de vaciamiento de los medios públicos estamos hablando del recorte de horas, no solamente de horas extras que afecta directamente a nuestro salario, por supuesto, porque somos trabajadores, sino también del recorte de horas de información. Cuando decimos no al vaciamiento no es que nos estamos poniendo en contra de las nuevas tecnologías ni tampoco de la actualización de los medios públicos en relación a lo que pasa a nivel nacional e internacional con las nuevas tecnologías y también la manera de comunicar. Pero sí decimos que no vamos a cesar en nuestro reclamo en decir presentes en todas y cada una de las fechas principales como esta, la del 24 de marzo. Están distintos representantes gremiales, ya aquí Hugo Yasky está con nosotros, otros colegas de la televisión pública y también de los medios públicos, que en una suerte de posta iremos pasando esta televisación y esta, por supuesto, transmisión en vivo a cielo abierto a cuadras nada más de la caja de resonancia política nacional que es la Plaza de Mayo, donde en minutos nada más las columnas de los organismos de derechos humanos estarán marchando allí para decir nunca más y decir presente una vez más con los 30.000 detenidos desaparecidos presentes, hoy más que nunca. Una pausa, ya volvemos. Quiero sumar mi palabra al reclamo y a la exigencia de que los medios públicos dejen de recortar el derecho del trabajo que tienen todos los trabajadores del Canal del Estado, de Radio Nacional, donde están viendo menguadas sus fuentes de trabajo, pérdida de sus horas extras y la caída de noticieros. Queremos seguir siendo informados y como actor quiero seguir trabajando. Obviamente salvemos la televisión pública, acá todos apoyando, bueno, a los trabajadores, obviamente, que es los que más sufren, y porque siga, siga la televisión pública como siempre, las radios públicas, que están buenísimas, son culturales y nos dan a todos, la verdad que todos los días algo que necesitamos. Así que, bueno, por el no vaciamiento, así les mando un saludo a Cucho Parisi. Yo apoyo a la televisión pública, porque la televisión pública es nuestra. Para mí es muy necesario que tengamos una televisión de altísima calidad, de gran diversidad y de mucha, pero muchísima creatividad. Por eso digo, yo apoyo a la TV pública. Unidad de los trabajadores, Esta es la consigna, tiene que ver con la unidad de todos los trabajadores organizados, por supuesto, para defender nuestros derechos laborales y defender, por supuesto, los medios públicos. Deseamos una garantía de todas las voces en esta democracia. No estoy sola, seguimos participando aquí, por supuesto, con nuestros colegas de la televisión pública. En este caso, Juan Pablo Bartolota, claro, gusto, orgullo, oportunidad de estar aquí contigo. Y ya lo habíamos anunciado, el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, gracias por venir. Un gusto estar acá, gracias. Bueno, vamos a contarle a la gente, lo veían un poco recién en una suerte de compacto que contaba lo que había pasado esta semana en el Congreso de la Nación. Hugo Yasky, además de Secretario General de una de la CTA, es diputado nacional, ¿no? Y entonces se armó en el Congreso, por la iniciativa de los trabajadores, una reunión, una audiencia pública donde participaron, como decíamos también en ese informe, todos los bloques parlamentarios, a excepción de quienes también fueron invitados, pero no concurrieron, los legisladores del oficialismo. Esto es el PRO y la Unión Cívica Radical. Ellos estuvieron ausentes de esta reunión a pesar de que se los invitó a participar de la misma. Y como resultado de esa reunión, se presentaron sendos proyectos de informes y también de comparecencia de Hernán Lombardi, que es el titular del Sistema Nacional de Medios Públicos. ¿Por qué? Porque la situación que están pasando los medios públicos es una situación, como decíamos y denunciamos, de vaciamiento. Hugo estuvo allí presente encabezando en buena parte de esto, también es miembro, vamos a contarlo, de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que va a ser una de las comisiones que va a atender en este caso. Y bueno, en principio, ¿cómo viste todo el desarrollo de esta movida parlamentaria para defender a los medios públicos? Creo que realmente es meritorio que los representantes del Sindicato de Trabajadores de Prensa y otras organizaciones gremiales hayan tomado la iniciativa de salir a defender los medios públicos, porque como bien lo decían ellos, no es solamente defender, legítimamente lo pueden hacer la fuente de trabajo, el salario, sino es defender un derecho que tiene la ciudadanía y cualquier país democrático a tener medios públicos. Hay una idea de que el vaciamiento de los medios públicos le puede servir al señor Lombardi o al gobierno para decir, miren qué amplio que somos, que no necesitamos tener medios públicos mientras somos gobierno. Y en realidad lo que está sucediendo es que tienen una gran cadena, una red oficial de radios y televisiones privadas, que son las que repiten el discurso único, y esa diversidad hoy, paradojalmente, estaría garantizada por ustedes, los medios públicos, y bueno, es lo que venimos a defender. Y por eso el pedido, que lo han firmado prácticamente todos los bloques, que es el único que no lo firmó, es cambiemos. Pero el resto ha firmado, el pedido para que el señor Hernán Lombardi asuma la responsabilidad de dar respuesta, porque además de esto que denunciamos, cuando uno conoce la trama de la persecución a las trabajadoras y trabajadoras de la televisión pública y radio nacional, el desprecio, el vaciamiento que están haciendo con radio nacional de las provincias, realmente es indignante. Y bueno, esperemos que den la cara. Antes que Laura pregunte, que va a preguntar también, vamos a recordar que también estuvieron presentes legisladores de la izquierda, del frente de izquierda, estuvieron presentes del movimiento Evita, hubo legisladores de todos los bloques, como acá bien se consignaba, y que también se va a tratar por parte de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que lidera en este caso, recientemente conformada, Leopoldo Moró, que también va a estar como parte de esta movida para que se explique, porque lo que queremos saber, los trabajadores y la gente, el público, los legisladores, es cuál es la idea que tiene este gobierno sobre los medios públicos, qué quiere hacer con los medios públicos. Lo cierto es que tenemos 172 periodistas, trabajadores de prensa desaparecidos, durante la última dictadura militar, un 24 de marzo de 1976, hace 42 años atrás, en el informe que veíamos presentado por nuestra colega de prensa, también Leila Aydar, y por supuesto producido por nuestro compañero productor y también productor ejecutivo, Gustavo Sánchez, que han puesto en el aire la evidencia de cómo los trabajadores de prensa vivimos ese 24 de marzo y los años más oscuros de la dictadura militar, cívico-militar, donde según los militares todo lo que no se veía era porque no existía. Y sin embargo nosotros sabemos que nuestro rol es evidenciar, poner luz, mostrar, fotografiar y contar las atrocidades de la última dictadura militar y por supuesto también la censura que a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, algunos más, otros menos, hemos sufrido los trabajadores de prensa. Jackie, le pediría a usted una reflexión en torno a esto. Sí, justamente ayer leía una frase de un gran escritor, Aldo Hackley, que en Un Mundo Feliz dice que la verdad más potente no es la que se cuenta para un gobierno impostor, es la que se oculta. Y creo que esa frase sintetiza lo que fue la hazaña, la violencia y el odio con que se persiguió a los periodistas que ejercían el periodismo con un compromiso social y con un compromiso con la historia. Walsh es de alguna manera un símbolo, pero hay muchísimos, muchísimas mujeres, muchísimos hombres que pagaron con su vida el ejercer el periodismo desde la militancia con la verdad, que en definitiva se trata de eso. Así que está bueno que le rindamos homenaje, está bueno que en esa gran pancarta que vamos a llevar, muchas de las fotos que están ahí son jóvenes, mujeres y hombres que fueron periodistas y que, bueno, han hecho un aporte invalorable, porque si hoy todavía tenemos la posibilidad de que estas marchas sigan creciendo, de que presos políticos como Delia y Zannini hoy vuelvan a estar en libertad, es porque seguimos luchando, es porque a pesar de todo no pueden terminar de ocultar, como ellos quisieran en una operación perfecta, la verdad. Podrán repetir a través de medios adictos las historias de un país que no existe, pero la verdad siempre sale a luz y bueno, lo que ustedes están haciendo es un ejemplo, hoy acá están trabajando prácticamente por decisión propia con absoluta autonomía de lo que las autoridades hubiesen querido. ¿Qué es eso? Lo que decía Luz Hagle, no les importa contar otra verdad, les importa sobre todo poder ocultar la verdad. Para poner luz sobre lo que se pretende ocultar, para recordar las palabras también y claro, la presencia y agradecer a Juan Carlos Bartolotta tiene que ver con un hombre que tenemos al lado que ha sido hombre de la carpa blanca, que es docente, que es un sindicalista del campo de la educación, los trabajadores de la educación, que también por supuesto, si quiere resumir en una línea antes de la pausa, qué lucha también están llevando los docentes hoy en la República Argentina. Sí, básicamente, bueno, hay algo muy parecido, un intento de vaciamiento de la educación pública que tiene que ver también con este intento que están sufriendo otros trabajadores, los de la bancaria, los docentes, de ponerle un techo a las paritarias del 15% que es inaceptable, y la persecución, el intento de querer, en una cosa muy artera, querer mostrar el reclamo de un docente que quiere defender la escuela pública como una especie de conjura contra la sociedad. Gracias. Muy bien, Hugo Yaqui, entonces, diputado nacional, muchas gracias por estar acá. Un gusto. Y una sola referencia histórica, de ubicación histórica, para aquellos que no lo saben, antes la UTVA, hoy, si prueba, estuvimos enrolados siempre, generalmente, en la CTA, por lo cual hubo también nuestro secretario general. Bueno, así está, este es el noticiero de los trabajadores de la televisión pública, hubiésemos querido que esto pudiera estar siendo transmitido a través de la señal de la televisión pública, pero bueno, hoy hay una transmisión que no tiene que ver tanto con nosotros y con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. 24 de marzo de 1976, en el recuerdo, en el homenaje, estamos aquí presentes donde hay que estar, claro, a 42 años. La pausa, ya volvemos. Quiero hacerles llegar a todos los trabajadores de la televisión pública mi más absoluta solidaridad por la defensa de sus tareas, por la defensa de sus empleos, por la defensa de sus trabajos. Que ustedes, en colaboración con todos los trabajadores de nuestra patria, sigan defendiendo ese espacio, va a ser un logro para todos nosotros, para ustedes como trabajadores y para nosotros como público. Así que, un rotundo no al vaciamiento de la televisión pública y de los medios en general. Como ciudadana, como actriz y como tal, como trabajadora de la cultura, digo no al vaciamiento de la TV pública. Apoyemos a las trabajadoras y a los trabajadores de la TV pública porque la TV pública es nuestro orgullo. Amigos y amigas, somos los Caligaris y a través de estas imágenes queremos abrazar, saludar y apoyar a los trabajadores de la TV pública. A los trabajadores de la TV pública que tanto nos han apoyado a nosotros, a bandas así como nosotros los Caligaris y a tantas bandas del interior. Así que, apoyemos toda la televisión pública. Es una tristeza grande que semejante contenido y semejantes ideas lleguen a su fin. No al vaciamiento y nuestro apoyo a los trabajadores de la TV pública. Gracias por ver el video. Y en la continuidad de esta edición del Noti de la TV pública aquí en Avenida de Mayo, entre Salta y Lima, entre medio de esta movilización gigantesca, para recordar aquel 24 de marzo de 1976, estamos con un colectivo nuevo, con representantes de un colectivo nuevo que son Ana Kalinek y Lorna Milena, ese tal el seudónimo que utiliza hasta ahora, Lorna, que son hijas de represores. ¿Cómo viven, cómo sufren esta realidad? ¿Desde cuánto tiempo hace las hijas de los genocidas, o familiares también, en general, de los genocidas? Lorna, tu palabra primero. Sí, primero queremos aclarar que nosotros utilizamos hijos, hijas y familiares de genocidas, porque si vamos a usar la palabra represores, es algo que se discutió en su momento, y represores en realidad son todos. Son todos los que reprimieron el último encuentro de mujeres, son los que reprimieron las marchas de Santiago y demás. Y la particularidad de nuestros familiares o nuestros padres es que fueron genocidas, se cometieron crímenes de lesa humanidad, y eso es lo que es necesario que quede bien claro, porque una cosa es una represión y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. El colectivo empezó a funcionar el año pasado, a raíz del fallo del 2x1, fue que cada uno en forma individual empezó a sentir la necesidad de expresar de decir que esas personas no eran viejitos, pobrecitos, que tendrían que estar en su casa, sino que eran genocidas. Y a partir de ahí nos empezamos a juntar. ¿Y cuál es el sentimiento que tienen ustedes ahora que se comenta que pueden llegar a liberar a Astiz, que es un emblema de los genocidas, junto a otros? El sentimiento es de horror, porque es un retroceso en materia de derechos humanos impresionante, porque hasta ahora se venían llevando a cabo los juicios y se iban llevando a cabo las prisiones como correspondía y demás. Esto es terrible, pero es terrible para toda la sociedad, porque no hacer justicia con esos hechos tan terribles que pasaron, daña a la sociedad en su conjunto. Muy bien, Leila. Analia, te voy a pasar el micrófono. La consulta es, más allá de este colectivo que han formado, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué pasa en el momento en que descubrís que tu papá es un genocida? Porque hablábamos fuera de cámara, bueno, de que sí, formaste un colectivo hace 12 años, la estás peleando, es la primera vez que venís a una marcha dentro de este colectivo, antes venías sola a decir, porque te da vergüenza. Pero, ¿qué le pasa a una persona que un día descubre que su papá fue un genocida? ¿Qué pasa en el entorno familiar? ¿Cuánto se rompe? Bueno, hay tantas historias como integrantes del colectivo, ¿no? Yo te puedo contar de mi historia particular, pero no todas tienen, digamos, el mismo recorrido, porque muchos nacimos en dictadura, otras compañeras durante la dictadura eran adolescentes casi adultas, tenemos integrantes del colectivo que son nietos de genocidas, una hermana de genocidas formando parte del colectivo. Entonces, los recorridos son singulares, ¿no? En mi caso personal fue, primero, de ignorancia, ¿no? Yo jamás había vinculado a mi papá con el accionar en la dictadura, hasta que, bueno, que en el año 2005 y a partir de la voluntad política de un gobierno que entendió que sin justicia, sin memoria y sin verdad la sociedad no puede crecer, reabrió las causas anulando las leyes de impunidad y, bueno, en ese marco recibo un llamado telefónico de mi mamá que me dice, mira, no te asustes, pero papá está preso. La primera reacción fue de negación, ¿no? De no poder entender y no poder ni siquiera pensar ni sospechar que lo que estaban diciendo podía llegar a ser cierto. Además, al interior de la familia se repetía, bueno, este discurso. Mi papá nos decía que era todo mentira y que él no había hecho nada y que no tenía nada que arrepentirse. Entonces, en ese marco yo estuve dos años prácticamente negada y sin poder asumir la condición de genocida de mi papá. En el año 2008 estaba naciendo mi segundo hijo y en ese marco se eleva la causa a juicio oral. Bueno, ahí se produce un punto de inflexión en mi historia, yo ahí leo la causa, leo los testimonios de los sobrevivientes. Mi papá fue condenado a perpetua por haber participado en el circuito atlético Banco y el Olimpo. Y, bueno, es un camino sin retorno, ¿no? Y recién hablábamos, ¿no? Vos me decías, ¿cómo se hace? Nosotros, es un camino obligado también porque obviamente con un costo emocional muy alto y con un costo familiar también, pero las otras opciones para nosotros eran o callarnos la boca o mirar para otro lado o asentir y convalidar los crímenes, ¿no? Esto, por lo menos en nuestra naturaleza desobediente dentro de las familias, no era algo viable. ¿Cómo quedó la relación con tu familia? Rota, rota. Mi mamá falleció hace dos años como consecuencia de una enfermedad que él había atravesado durante toda su vida. Y, bueno, con mis hermanas actualmente no tengo relación. Y mi papá actualmente hoy incluso me está haciendo una demanda para desheredarme y declararme indigna. Seguramente tuvieron años de terapia, ¿no? ¿Eso lo está haciendo tu papá desde la cárcel? Sí, desde la cárcel, condenado por delito de lesa humanidad en el marco de lo que es la sucesión de mi mamá, él presentó un escrito para que yo sea declarada indigna y no puede heredar y además él desheredarme, que es una figura que ya no existe en el nuevo código civil, pero que, bueno, que él evidentemente no está actualizado. Bueno, algo no anda bien en la justicia para que acepten que un condenado por delito de lesa humanidad haga eso, ¿no? Ahora, ustedes seguramente tuvieron años de terapia. ¿Cómo se les dice a los hijos, hijos chiquitos, seguramente tendrán, esta historia familiar? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo se comunica? Se comunica la verdad. A mí lo que me pasó cuando me entero, digamos, del accionar de mi papá es darme cuenta que me habían mentido, que quien yo había creído que era mi papá era una parte, que no era todo. Y entonces con mi compañero de vida nos impusimos esto de siempre decirles la verdad, de siempre decirles lo que nos pasaba, lo que sentíamos y ellos a medida que van creciendo, mis hijos tienen 10 y 14 años, también van armando su propia historia, preguntando, sus preguntas son diferentes a medida que van creciendo y bueno, en ese marco ellos crecen con la verdad y sabrán ir tomando sus propias decisiones a medida que van creciendo. Bueno, sí, queremos agradecer el testimonio este tan valioso, porque la verdad que hay que tener mucho coraje para hacer lo que hicieron las chicas. Ellas dicen que no, que es una cosa obligada, pero la verdad que han tomado un camino difícil, pero dicen ellas liberadoras. Así que les agradecemos muchísimo este testimonio, chicas. Gracias, gracias por el espacio. Lorna, Leira, si me permiten para cerrar, yo voy a contar una pequeña anécdota, la voy a sintetizar, que esta represión no fue solamente contra los que ellos consideraban subversivos, contra los que se levantaban en contra del régimen impuesto, era contra todo el pueblo. Yo en esa época tuve la oportunidad, tuve la necesidad de ser colectivero, tenía 22 años, en junio del año 76 iba a retirar el colectivo para tomar servicio en Inierce, la línea 106, y me paró un grupo de tareas, 4 individuos que casi me matan solamente porque nos lo dejé pasar. Me iban a matar y a tirar en el pasto de la General Paz. Me salvé de casualidad, me murieron a palos y me salvé de casualidad. Así se manejaban, agarrándosela con cualquiera del pueblo, sea un trabajador, sea quien sea, no solamente con las que ellos consideraban que eran un peligro. Bueno, seguimos en la continuidad de este noticiero de la Televisión Pública, aquí en plena movilización por el 24 de marzo de 1976. Vamos a una pausa. ¡Gracias! Bueno, los medios públicos son la voz de todos, representan justamente a lo que toda la gente quiere decir. Los medios privados tienen sus intereses y lo que hacen los medios públicos es defender los intereses de todos. Por eso la Televisión Pública cumple esa acción fundamental. El hecho de que más allá de cualquier gobierno, la Televisión Pública y los medios públicos, todos, las agencias oficiales, la radio nacional, aseguren la presencia de todas las ideas, de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales que tienen que estar presente. Y por otra parte, el lado laboral de los trabajadores que tienen años y años con un trabajo, con el respeto al convenio colectivo de trabajo. Y esto de modificar, sin ton ni son, el recorte de horas extras que ya fueron incorporadas a los salarios, que no son un privilegio, las horas extras son un derecho de los trabajadores. Está comprobado en muchísimos países la importancia que le dan a los medios públicos. Los medios públicos tienen que ser eso, tienen que ser escuela, vanguardia, lugar de experimentación, lugar en donde se forme gente. Bueno, tiene que ser un montón de cosas. Y no precisamente estar ligado a las conductas habituales del mercado televisivo o mediático. Eso. Los medios públicos tienen que servir para que haya programación que no exista en otro lado. Es incalculable el valor que tienen los medios públicos. Yo me formé en uno, me formé en Telam, pero además siempre valoré la TV pública como expresión de federalismo, de cultura nacional y también de información que garantice algún contrapeso para los medios guiados por el lucro privado. La verdad que para los trabajadores de prensa es fundamental que exista la TV pública, pero para la sociedad toda es fundamental también que exista. Hay un montón de cosas que el gran capital no quiere que se sepan. Ese es el valor que tiene esto. Es de todos nosotros de verdad. Y por eso estoy acá para decirle no al vaciamiento de la TV pública para pedir pluralismo y para acompañar a colegas que contra todos los intentos de todos los gobiernos de hacer que esto sea una oficina de prensa del gobierno de turno, dijeron acá lo que va a haber es información plural, federal y para todos los argentinos. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode. Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode. Estamos en esta continuidad del noticiero con Alejandra y Fernando, dos trabajadores de la cultura, en este caso del DOCA. ¿Y qué es esto de los documentales? ¿Para qué sirve? Para aquellos que no tienen una idea respecto del valor que tienen los documentales. Bueno, DOCA existe hace más de 10 años y lo que nuclea son, como bien decías vos, trabajadoras y trabajadores, realizadoras y realizadores de cine documental, que han hecho el registro de la historia de este país. Si vos ves la película que hacen los documentalistas de DOCA y de todo el sector documental, lo que abordan en sus temáticas son todas esas historias invisibilizadas que hacen a la historia de nuestro país, a la expresión de las mujeres, de los niños, de los educadores, de los maestros, en fin, todo tipo de historias que tengan que ver con el relato a través del registro documental de la gran expresión de lo social que aparece en imágenes. Yo quería aprovechar esta oportunidad y agradecerle especialmente el esfuerzo que hacen ustedes los trabajadores de la televisión pública, saludar el esfuerzo y el combate que mantiene siempre este sindicato, que realmente para nosotros es un orgullo tenerlos como compañeros, como compañeras, y mencionar que buena parte de nuestro trabajo no tendría sentido si los trabajadores y las trabajadoras de prensa no nos hubieran hecho un lugar como compañeros en la programación que constantemente ha llevado a cabo a lo largo de los años la televisión pública. Por lo menos desde que existe DOCA, que hacemos una muestra anual cada año y hacemos diferentes estrenos para que la información llegue claramente a la gente. Si no hubiera sido por los trabajadores, las trabajadoras de la televisión pública, la mayoría de la gente que fue a ver nuestras películas no lo hubiera sabido, porque detrás de una película no solo están quienes la realizan durante un largo tiempo, sino también cuando llega la hora del estreno y la exhibición, cómo llegamos al público. Bueno, ahí los trabajadores y los trabajadoras han cumplido un papel importantísimo, nos acompañan siempre y por eso, bueno, saludo esta actividad que están haciendo con tanto esfuerzo y bueno, obviamente ser solidario con ustedes y contar con nosotros para toda la lucha que están dando. Nosotros tenemos que agradecer además el contenido de lo que ustedes hacen porque nosotros tenemos la posibilidad de divulgar ese contenido que es algo muy importante como para que se visibilicen muchos derechos que tiene la gente. Quizás la comunicación no es un derecho primario, pero es aquel que permite y hace un puente con aquellos derechos que muchos además, por muchos motivos desconocen, el alimento, la salud, la vivienda y en eso ustedes cumplen un rol fundamental, ¿no, Fernando? Bueno, el cine documental argentino ya tiene una larga historia, desde la época del Tile 10, Fernando Virri, los compañeros de cine de La Base, los compañeros de cine Liberación, que hicieron todo lo que fue la resistencia posterior a la caída del peronismo. Y hay un montón de hechos sociales que no tendrían la más mínima visibilidad, por lo menos en una mirada en profundidad si no fuera por el cine documental. Y bueno, nosotros estamos organizados ya desde principios de este siglo en distintas entidades y organizaciones, DOCA, Documentalista de Argentina es una de ellas, y estamos siempre peleando por el financiamiento. Ese financiamiento estatal, esto es importante decirlo, viene de un impuesto que se le aplica a la entrada de cine, o sea, vos vas a ver Pingüinos número 4 y ahí tenés un 10%, que es lo que hace el Fondo de Fomento Nacional. Pero si nosotros medimos la importancia del cine documental y de la cultura en peso, estamos errándole, o sea, el capital cultural es muy superior. Desde 2007, que iniciamos nuestra lucha hasta ahora, se han realizado más de 1.000 documentales de bajo presupuesto, hecho con muchísimo esfuerzo por compañeros, muchos de ellos recién salidos de los lugares donde han estudiado más de 20.000 estudiantes de cine ahí en este momento que siempre nos acompañan en las luchas. Y coincido con Alejandra, la cobertura de la TV estatal y la existencia misma de la TV estatal es para la difusión de esto estratégica, porque los intereses privados no tienen ningún interés en contar la historia de las luchas, los padecimientos y la resistencia de nuestro pueblo. Entonces el recorte que pretende haber ahora, de figuras muy parecidas a las de Lombardi y otras que ustedes conocen, de hecho Lombardi dijo en una operación periodística de Luis Majul, totalmente orquestada y pensada, que había que ir hacia un proyecto como el de Alemania con 40 películas. 40 hechas por ricos, por grandes productoras, dijo él, profesionales, y 40 concursos para que los chicos hagan sus primeras cosas. Hoy en día se hacen 200 películas. O sea, el proyecto inmediato, porque el gradualismo termina en nada, pero el proyecto inmediato es reducir de 200 películas a 80 y los están tratando de aplicar. Se han encontrado con un problema, que nosotros no estamos solos, están también los miles y millones de espectadores que tenemos atrás que apoyan a nosotros como nosotros en su momento apoyamos y difundimos sus luchas. Así que esta gente va a tener que tener cuidado de esto, porque nosotros estamos movilizados, estamos muy claros en lo que queremos y no vamos a dejar que se avasallen nuestros derechos y los derechos del pueblo de tener multiplicidad de miradas y un testimonio de lo que son las luchas de este propio pueblo. Por eso, hoy 24 de marzo para nosotros es un honor y un orgullo que los compañeros de la TV pública, nuestros compañeros, nos abran en este momento su pantalla, sus cámaras, y ayuden a difundir también la pelea que estamos dando contra el Inca, contra Ralph Hayek y contra su plan de achicamiento y de jibarización de la cultura y del Instituto Nacional de Cinematografía. Con un agravante, si vos lo pensaras solamente en términos mercantiles, la industria del cine es una de las que más inversiones atrae y más éxito tiene en el extranjero y más exporta. O sea que hasta en sus mismos parámetros, ciegamente mercantilistas, tendrían que reconocer nuestra tarea y la de miles de trabajadores del cine. Así que bueno, en ese sentido, muchísimas gracias por difundir eso y nosotros sabemos que siempre, los autoricen o no, vamos a tener sus cámaras, su palabra al servicio de nosotros porque ustedes saben que es tenerla al servicio de ustedes mismos. Así que muchas gracias por esta invitación. Las gracias se las damos nosotros por su lucha, por su coherencia, por su constancia y siempre que podamos vamos a estar al lado de ustedes y al lado de aquellos que lo necesiten. Una pequeña pausa y regresamos con el noticiero. Son mujeres el 80% de las personas que fueron jubiladas en el marco del plan de vaciamiento de la televisión pública este año. Solo el 25% de la planta de la televisión pública está compuesta por mujeres. Son 12 las mujeres del canal que llevan a cabo tareas de operaciones técnicas frente a más de 200 compañeros varones. La flexibilización laboral en la televisión pública afecta particularmente al sector de limpieza, donde la mayoría son mujeres. De los 108 cargos de jubilaturas y gerencias, solo 16 están ocupados por mujeres. Sobre un total de 133 trabajadores de prensa de la TV pública, solo 35 son mujeres. Esta cifra representa el 26% de la planta del noticiero. No se emplea ninguna persona travesti o transexual. Solo dos mujeres son jefas o tienen cargos de responsabilidad en la producción del noticiero frente a ocho de sus pares varones. Dos de las tres personas contratadas de forma irregular por la gerencia de noticias son mujeres. Esta precaria situación contractual complica el acceso a los derechos previstos en el convenio de prensa televisada. Entre ellos, el derecho de sus hijos a asistir al jardín maternal en su lugar de trabajo. Ni una trabajadora menos, nosotras paramos. Ni una trabajadora menos, nosotras también paramos. Ni una trabajadora menos, nosotras 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 paramos. En este noti trabajadores y mientras las columnas siguen ingresando hacia el sector de la Plaza de Mayo por las distintas avenidas aquí en la Ciudad de Buenos Aires, también nos damos un poco de espacio para hablar de la historia, de qué significa, cómo se llega y qué pasa durante y después del 24 de marzo de 1976. Estamos junto con Mariana Fonsati de Radio Nacional y Mariana, ¿quién nos acompaña? Estamos con Enrique Manson, él es docente universitario e historiador de la línea revisionista. Es discípulo de Rosa, ¿no? Algo así. Y el 24 de marzo no solo tiene una significación histórica para usted como para todos nosotros, sino también hay algo que le repercute desde lo personal. Bueno, en realidad no es para darse corte. El 24 de marzo del 76, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires llegaron a la conclusión de que mi perfil no era el adecuado y optaron por darme el raje. A partir de ese momento, bueno, tuve que andar buscando por otros lados. Honestamente no tengo mucho de qué quejarme, yo no soy desaparecido, no estuve preso, en ese sentido soy la vergüenza de la familia, porque mi padre y mi abuelo estuvieron presos en el 30 y 55, pero a mí eso no me tocó. Pero mi actividad ha sido fundamentalmente la de la formación docente y la actividad universitaria centrando en la temática del siglo XX de la Argentina. Enrique, vamos a eso justamente. El de 1976 fue el sexto golpe militar en la Argentina del siglo XX. ¿Cómo se llega a este 24 de marzo? No comenzó en enero del 76 a gestarse el golpe. Hubo antes un operativo, la independencia. Yo estaba pensando en que hay un ex periodista acá en la televisión, que ahora ha optado por el arte del stand-up y que inventó el tema de la grieta, como si por una locura del matrimonio Kirchner, los argentinos nos hubiésemos dividido hasta el odio. En realidad esa grieta viene desde el principio de la historia y la lucha por dos visiones completamente distintas y opuestas de la Nación estuvo presente entonces y está presente hoy. Puntualmente, ¿cuándo comienza a gestarse lo que ocurrió a la una y media de la madrugada del 24 de marzo con la detención de María Estela Martínez de Perón? Yo diría que cuando empieza a gestarse esto, en realidad tenemos que remontarnos por lo menos a la segunda presidencia de Perón, el bombardeo del 16 de junio del 55, un hecho que suele pasarse como inadvertido en el relato de nuestra historia y que es algo terrible, es un punto de partida de una violencia que no tuvo fin, no hubo corte, hubo momentos de algo más tenue, pero en general la violencia fue una y otra. Lanuce, el último dictador de la llamada Revolución Argentina, intentó comprar a Perón con más inteligencia que la torpeza de sus antecesores. Pero tampoco lo pudo comprar porque a Perón lo compraban solamente llegando al gobierno y produciendo la revolución justicialista. Y entonces llegó Perón y ahí mismo empezó la confinación. Hay historiadores, concretamente hay un galés de izquierda muy serio, Anderson, en su libro, Dos Cien Secreto, la historia de la guerra sucia, donde supone que el plan de derrocamiento del gobierno constitucional ya estaba el día que se entregó el gobierno a Cámpora. Yo no estoy muy seguro de que estuviera elaborado, pero se fue armando y se agravó desde luego cuando desapareció la figura de Perón. Perón era una muralla que hacía que mucha gente decidiera portarse con prudencia e inclusive operar a Perón. Se acaba de morir el cachorro Menentes, el chacal de Córdoba, y yo me acuerdo que él citaba a Perón en algún motivo para combatir a los horripilantes enemigos que eran los guerrilleros. Ahora, cuando muere Perón se produce un gran vacío y ese vacío facilita lo que termina siendo la unidad del golpe. Otra cosa que yo no quiero olvidarme, antes de la vuelta de Perón, la influencia del peronismo sobre la juventud argentina había llegado incluso a las filas del ejército. Tanto que Lanús estuvo, como comandante en jefe, tuvo que solucionar un tema en el colegio militar porque se le estaban volviendo peronistas los oficiales jóvenes. Sin embargo, hubo un episodio que yo creo que es importante, que es cuando después de la matanza de Catamarca, cuando el ejército mata una cantidad de prisioneros rendidos en Catamarca, que Santucho, jefe del ERP, decide castigar esa medida matando indiscriminadamente oficiales. Eso ayudó a que muchos que antes habían estado hasta soñando con entenderse con la guerrilla, cambiaran totalmente y los dominara el espíritu de cuerpo. Hoy hablamos de dictadura cívico-militar y no es solo una fórmula. ¿Cuál fue la complicidad de la sociedad, de los empresarios y de cierta parte de la clase política? Yo creo que la complicidad fue de los militares. O sea, los militares fueron los que manejaron la piscana. Desde luego que el tipo que maneja la piscana es un depravado. Pero toda esa acción no es más que la puesta en marcha de una política tendiente a destruir la Argentina industrial que venía de los años 40. Y en realidad tuvo éxito. Cuando, y no diría para terminar, cuando Alfonsín gana las elecciones en el 83, el ex secretario de Hacienda de Martínez de Hoz, Juan Aleman, publicó una nota que se titulaba de nada doctor Alfonsín. ¿Cuál es el contenido de esa nota? Él decía, ¿por qué ganó Alfonsín? Alfonsín, el primero que le gana al peronismo en elecciones limpias, se lo gana porque el peronismo como estructura sociopolítica y cultural, prácticamente ha quedado derrotada por la acción de la antiguerrilla, por la acción de la tiranía militar. Enrique, le agradecemos mucho su presencia en este Noti Trabajadores, en esta radio abierta que está funcionando durante esta tarde del 24 de marzo, aquí sobre la avenida de Mayo y 9 de Julio. Mariana. Nos despedimos, muchas gracias. No, al contrario, gracias. Y seguimos en la continuidad con mucho más en este Noti Trabajadores. Noti Trabajadores La situación fue que el día martes me presenté a trabajar, como todos los días, en mi horario de trabajo, cuando quise poner el dedo en la huella, que es el modo habitual de registrarnos, no podía ingresar porque me habían borrado la huella biométrica. Ante esa situación, rápidamente los compañeros se organizaron y se acercó un escribano para registrar lo que estaba sucediendo, hasta que finalmente la gente de seguridad, los trabajadores que están en vigilancia nos muestran una nota donde dice que yo no puedo ingresar a la empresa, que se me ha borrado efectivamente la huella, y que solo puedo ingresar en calidad de visita al canal, ya que gozaba de una licencia gremial y que tenía prohibido el acceso a la Gerencia de Recursos Humanos, que solamente podía ejercer mi función gremial dentro del local que tenemos en la PJ. O sea, te cortaron tu función como trabajadora de la televisión pública. Exactamente, no puedo acceder a mi puesto de trabajo, de hecho, no puedo acceder a mi escritorio donde dejé mis cosas personales como cualquier trabajador, no puedo ingresar a esa área. Como si ser sindicalista, mujer representante de trabajadores y trabajadoras de un sector, te impidiera tu función natural de trabajadora. Tremendo, tremendo, aparte pensar que dentro del canal solamente somos dos delegadas y esta gestión, la de Marisa Piñeiro, ataca directamente a las dos delegadas que tenemos dentro del canal. Por ahora lo único que podemos hacer es el apoyo de todos nuestros compañeros, que realmente estoy eternamente agradecida. Y, bueno, nada, esto tiene ya un hilo legal que, bueno, está en la mano de la justicia. Yo estoy pidiendo que me restituyan en mi puesto de trabajo, yo quiero trabajar. ¿Cómo vive un 8 de marzo una mujer delegada, trabajadora? Tengo muchos sentimientos encontrados. Siento mucha bronca, siento mucha sororidad de parte de mis compañeras. Esta es una lucha porque no voy a dejar que nos sigan amedrentando, no voy a permitir que estén avasallando nuestros derechos sindicales. Y esto continúa. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Estamos aquí con Pablo Yonto, ya casi ni presentación, tenemos que hacer los trabajadores de prensa porque sabemos que es un colega que ha tenido muchas batallas y, por supuesto, de las más duras. Pablo, bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Recién pedíamos un informe. Gracias a mi gremio, a Ciprega. A nuestro gremio, ¿no? A todos los compañeros y compañeras que están aquí. Y, bueno, vengo caminando, además encontré los otros puestos y, la verdad, orgulloso de que estemos fuertes en esta marcha. Recordemos que estamos en esta transmisión especial e histórica, un día histórico, por supuesto, el 24 de marzo de 1976, que ha encontrado a más de 30.000 detenidos desaparecidos que estamos para decir presentes y honrarlos, por supuesto, con la memoria. Pero a 172 trabajadores de prensa, detenidos desaparecidos, de los cuales uno era, Rodolfo Walsh, por supuesto, un emblema para nosotros, cuando decía que había que saltar el cerco de la incomunicación. Y, sobre todo, hablar con Pablo Yonto, porque fue uno de los hombres y tantas mujeres que trabajaron en comisiones internas donde decíamos que ser delegados y también periodistas se podía. Aquel año 1987, cuando se negaron esta comisión interna que Pablo Yonto también incluía y trabajaba para la misma, defendiendo a los trabajadores, a firmar una solicitada en favor de Jorge Rafael Videla, el primero de los dictadores en aquella dictadura, la más negra. Sí, en realidad nos negábamos a trabajar para que esa solicitada saliera. Y la iniciativa vino desde abajo, desde los propios compañeros, que cuando vieron que iba a salir una solicitada, Clarín quería publicar una solicitada a favor de Videla en 1987, con 5.000 firmas, la mayoría de doble apellido, gente, por supuesto, que hoy la vemos muchas de ellas presa por delito de lesa humanidad. Los compañeros plantearon a la comisión interna y la comisión interna los llevó a una asamblea. Que los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho también a opinar sobre la línea editorial y también opinar sobre para qué cosas trabajamos y para cuáles nos podemos negar a trabajar. ¿Para qué trabaja determinado tipo de periodista? Aquellos que saben que estamos en función social y no solamente en función de la libertad de expresión, pero mirada como con una suerte de actitud aséptica, como si no viviéramos en esta sociedad y nada nos afectara. Sí, porque nosotros y nosotras tenemos ideología, tenemos pensamiento y tenemos el derecho a defender esa libertad de expresión y esa libertad de pensamiento. Que consiste en que los periodistas también tenemos que negarnos a hacer notas que van en contra de nuestro pensamiento, de nuestra línea ideológica. Y además, bueno, esto, lo que veíamos recién, yo veía a la compañera Cecilia hablar y me acordaba que allá por el año 2000, cuando quien es hoy una ministra de la represión, Patricia Bullrich, en aquel momento era ministra de trabajo y sacaba resoluciones para impedir que los integrantes de la comisión interna de Clarín pudieran desempeñarse como tales dentro de la empresa, avalando, Patricia Bullrich, avalando los despidos de Clarín en el 2000, que fueron 117 compañeros y compañeras, entre ellas una comisión de la comisión interna que estaba encabezada por compañeras, periodistas mujeres, por la compañera Ana Ale y que además, bueno, habían creado por primera vez entre los trabajadores de Clarín la comisión de la mujer de los trabajadores de Clarín en un lugar de trabajo donde la inmensa mayoría eran hombres, había que verlas a las compañeras, subirse a las bobinas en las asambleas y hablarle a una multitud de trabajadores que eran mayoritariamente hombres y estas compañeras estuvieron al frente de esa lucha hasta que el grupo Clarín y el gobierno aquel de Derrarúa, encabezado en la parte laboral por Patricia Bullrich, convalidó el despido de todas esas compañeras y compañeros. Vos sabés, Pablo, que aquí tenemos parte de nuestros trabajadores de prensa, de la TV pública, un editor, estamos hablando de Moreira, que fue otro de los delegados de Canal 13 que fueron los primeros, luego de ustedes, en retomar esa tradición histórica de las comisiones internas, de profesionales de primerísimo nivel, porque no se da de bruces ser delegado, ser representante sindical con ser un excelente profesional que está presente entre nosotros, responsable de la edición también detrás de cámara, aquí lo vemos firmándonos, qué tal toa, le decimos en familia. Parte de los delegados que la empresa uno dejó afuera, no lo quiso reinstalar, una lucha durísima y lo hemos recuperado aquí para la lucha, por supuesto, en la TV pública junto con los medios públicos, la Radio Nacional y Telam. Sí, el grupo Clarín que se especializó en destrozar comisiones internas y lo sigue haciendo, llevan adelante la misma política que Lombardi y otros también ejecutan en otros lados. Pero bueno, frente a eso, nuestro gremio siempre ha estado de pie, no hablo del sello del gremio, sino de la base del gremio. Cuando yo llegué a Clarín a mí me hablaban de las comisiones internas que se habían despedido en la década del 60. Cuando la comisión interna que actualmente está en Clarín y tiene a partir del 2012 y estuvo 10 años, estuvieron los trabajadores de Clarín sin comisión interna, esos jóvenes que por ahí algunos de ellos eran estudiantes de secundaria cuando a nosotros nos echaban, tomaron el ejemplo y hoy compañeras y compañeros están en esos lugares dando pelea como ustedes, en la TV pública, como las compañeras y compañeros de Radio Nacional, porque no van a poder, nunca la memoria de la lucha de los trabajadores es destruida por funcionarios, algunos de ellos que se llaman progresistas y que son la peor bosta que tenemos. Gracias Pablo. Tu lucha también por supuesto con la causa Clarín, el tema de papel prensa y por supuesto el ADN para revelar la identidad de los detenidos desaparecidos y los chicos secuestrados, sustraídos durante la última dictadura militar. Continuidad informativa, como decimos luego, tras la pausa. Bueno, muy bien, seguimos en esta continuidad del noticiero de los trabajadores de la TV pública argentina en este conflicto que tiene que ver con el reclamo en contra del vaciamiento de los medios públicos. Estamos con Juan Carlos Schmidt, que es uno de los dirigentes de la CGT, secretario general de su gremio, que tiene que ver con el balizamiento y que ha sido un luchador también en estas cuestiones que tiene que ver con las reivindicaciones laborales y que tiene que ver con los reclamos de los trabajadores. Pero hoy especialmente además presente en esta movilización, no nos olvidamos, no nos vamos a olvidar jamás, hoy es 24 de marzo y es el recuerdo triste de esa tragedia que vivió la Argentina, ¿no es así? Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Obviamente, mi presencia aquí obedece a que no solamente a apoyar los reclamos de los trabajadores en conflicto en los medios públicos, sino que tiene que ser una demanda mucho más profunda además de eso. El hecho de que haya medios públicos y que haya diversidad en la transmisión de las noticias y de las realidades sociales y económicas de nuestro país, también es vital para que se asuma la defensa en el conjunto de los sindicatos del país. Por lo tanto, parecería ser que se repite algún esquema que lamentablemente nació en aquella oportunidad, que nació en aquella oportunidad el 24 de marzo y que se extiende hasta nuestros días, ¿no? Tratar de evitar que la sociedad argentina conozca el drama que está atravesando gran parte de nuestra población. Y no hay que olvidar, Juan Carlos, que la mayoría de quienes fueron víctimas de esa salvaje represión, de ese momento tan triste de la República Argentina fueron trabajadores, ¿no? Así es. La mayoría de quienes fueron detenidos y después desaparecidos literalmente fueron comisiones obreras, cuerpos de delegados, cuadros intermedios que provocaron un bache generacional del que hoy tenemos muchos déficits, no solamente en el campo sindical, sino en el campo estudiantil, en el campo político, aún mismo entre algunos sectores empresarios. De modo tal que el drama de aquel momento cortó por el medio a la sociedad argentina. Al lado del saqueo nacional se practicaba el terrorismo de Estado. Y yo, igualmente que lo que dije hace algunos segundos, creo que los ecos de aquella tragedia llegan hasta nuestro día. Juan Carlos, hablábamos también de los medios públicos, de lo que está pasando, y te tengo que preguntar qué pasa con la Secretaría, qué pasa con la unidad de los trabajadores en un momento donde la realidad del país pide unidad de los trabajadores justamente. Mire, yo he sido muy claro después del desacato y de la falta de vocación de las grandes organizaciones sindicales en mandar a un paro durante la reforma previsional. Nosotros hemos entrado a partir de eso en un proceso de agotamiento, de triunvirato. Estamos en crisis. Seguramente en abril se va a convocar al Consejo Directivo y dar marcha al proceso estatutario que renueve la conducción. Porque efectivamente lo que necesita la clase de trabajadores es la unidad de una de las centrales obreras, digamos, más numerosas que tiene el país. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar aquí y por estar presente en este reclamo por el 24 de marzo. No solamente el de los trabajadores de la televisión pública, sino como decíamos, este 24 de marzo que nos envuelve a todos y por supuesto nos contiene a todos en esta movilización del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, era Juan Carlos Esmigda, entonces, señalamiento y balizamiento de uno de los gremios más importantes que forma parte del triunvirato, que ha formado parte del triunvirato, que ahora se encuentra en crisis de la CGT, pero que va en la búsqueda de una solución a quien, como él mencionaba, es una de las centrales obreras más importantes de la República Argentina. Estamos aquí, este es el noticiero de la televisión pública argentina, elaborado, gestionado, hecho a pulmón por sus trabajadores, por todos nosotros que trabajamos día a día en pos de llevar información, este derecho fundamental, este derecho humano fundamental, que es la información, que también forma parte de este reclamo que nosotros estamos haciendo. Lo quieren minimizar, lo quieren agotar en una discusión salarial. No es esto, no es esto por lo cual peleamos los trabajadores de la televisión pública argentina. Peleamos porque todo argentino tenga derecho a la información. Los medios públicos, como en todo el mundo, es una pantalla, es un lugar donde tienen acceso de forma democrática, plural, a programas, a contenidos que no dan otros canales, o no lo dan habitualmente, a la cultura, al acceso al deporte, a programas que tienen que ver con las colectividades. Son un montón de programación que si no, las personas que no acceden a la televisión paga no podrían tener en su propio hogar. La importancia para mí de los medios públicos es el pueblo, el medio público transmite para el pueblo, los trabajadores son del pueblo, y este gobierno solo piensa en números, les interesan solamente los convenios privados y los canales privados, pero también está yendo por los medios de comunicación privados. Yo fui muy feliz trabajando acá como actriz, así que vine a abrazar a todo este canal que me dio muchísimo. Yo participé de una de las series después de 25 años que nos hacía ficción, y la verdad que me emociona poder estar acá abrazando a la televisión pública porque este lugar es del pueblo, así que a luchar y abrazar a todos los compañeros y a no abandonar la lucha. La TV pública, nuestro canal, el canal que llega a todo el país, primero eso y fundamental, está sostenido y existe gracias a los trabajadores del canal, y existe para y por cada uno de nosotros, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los televidentes. Entonces eso hace que tengan una postura, que tengan que tener una postura plural. El que no lo entienda así, sea el gobierno que sea, el que no entienda que tanto Radio Nacional como la TV pública son de los argentinos, no entendió nada. Unidad de los trabajadores, aquí estamos, me escuchan, me ven, sí, todos, aquí en esta avenida de Mayo y 9 de Julio, mientras las columnas van desfilando hacia la Plaza de Mayo. Recordemos una transmisión especial que ha comenzado hace horas nada más y va a seguir hasta que las velas no ardan. Estamos aquí con Diana Dowek, ¿lo dije bien, Diana? Sí, muy bien. Y mi compañero de Radio Nacional, que tu apellido lo vas a decir vos, dale, Ale. Alejandro Rodríguez Bodart, ese es el apellido. Soy doble apellido, pero yo no firmé ninguna solicitada, Ayonto. ¿Ah, no? Está claro, yo no firmé ninguna solicitada. Por fin un doble apellido de este lado. Lo cierto es que estamos aquí con Diana Dowek, una artista plástica, una reconocida artista plástica a nivel nacional, que tiene muchas actuaciones en lo político y también en lo social, y bueno, en lo artístico, por supuesto. Y la pregunta típica, clásica, que nos hacían a los estudiantes de Bellas Artes era si nos íbamos a definir por el artista en función social o el artista en función solamente estético. ¿Y, Diana? Para mí, un artista tiene que ser subversivo, porque con su propio material está cambiando la realidad dentro de la pintura, dentro del arte, y al mismo tiempo tiene que tener una actitud social que acompañe a las luchas del pueblo. Estamos acá para acompañar las luchas desde hace 42 años, quizá un poco más por mi edad. Por la mucho más. Mía también, vamos. Pero hace 42 años que venimos luchando y los crímenes de lesa humanidad no pueden ser proscriptivos, es decir, prescriptivos. Todos ellos tienen que estar a la orden del día, tienen que tener cárcel común. Los criminales como Astiz, como Echecolás, como todos los criminales y torturadores, el turco Julián, el tigre Acosta, todos ellos tienen que estar en la cárcel común. No queremos olvidarnos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Basta de estar queriéndolos sacar de la cárcel para que estén caminando con nosotros en la calle. Tienen que estar en la cárcel. Por eso estamos aquí y vamos a estar con carteles acompañando a Memoria, Verdad y Justicia acá en Salta y Avenida de Mayo a las 3 de la tarde. Hace un rato Pablo Llonto estaba aquí en este escenario. Pablo Llonto es el autor de un libro que se llama La vergüenza de todos, que recuerda el Mundial 78, del que este año se cumplen 40 años. El título juega con el título de la película oficial de ese Mundial, La fiesta de todos, que fue dirigida por Sergio Renan. Ustedes están haciendo una muestra acerca del Mundial 78. No, yo estoy en el Museo Nacional de Bellas Artes, en una sala de artistas mujeres, porque hay todo un movimiento para que las mujeres artistas se visibilicen. Y tengo una obra sobre el Mundial 78 que está expuesta ahora como colección del Museo Nacional de Bellas Artes. ¿De qué se trata esa obra? ¿Cómo? ¿De qué se trata la obra? La obra se trata de un alambrado que cubre una tela, una pintura que es una especie de trompeleí que está alambrada de la parte de atrás, y un alambrado, es un tríptico, y un alambrado del cual la creación que es la pintura se escapó en aquel momento. Diana, te pregunto la historia de los artistas plásticos en la República Argentina, a nivel sudamericano muy importante, también hemos tenido un Mercosur y un plan cóndor de los artistas plásticos que han respondido desde su arte, con su posición política y social, respondiendo desde la estética durante la dictadura. ¿Qué me podés decir como reflexión de tus colegas que fueron contemporáneos? Bueno, no hubo muchos colegas, hubo bastante miedo, pero hubo colegas que trabajaron, Juan Carlos Romero, Pablo Suárez, hubo muchos colegas que han trabajado contra la dictadura, y hemos hecho mesas redondas y hemos hablado de la dictadura. Nosotros no nos fuimos porque hubo una posición de quedarse para pelear, y muchos colegas nuestros también estuvieron con nosotros, y hemos hecho marchas, y hemos hecho, está también el siluetazo que se hizo en ese momento. Así que, bueno, eso es lo que quería decir. Gracias por recordar el siluetazo, porque precisamente no quiero ser autorreferencial, pero no me la voy a perder. El siluetazo salió de un grupo de trabajadores y estudiantes de la cultura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Manuel Belgrano, al que tuve el orgullo y el gusto de asistir en esa noche donde se definía la marcha de la resistencia, y allí salió la idea de pasar a lo que pasare, hacer las siluetas, inclusive con madres embarazadas, para ponerla en esa marcha y visibilizar la gran cantidad de personas, más de 30.000 que faltaban en esa noche, en esa gloriosa marcha. Hoy es un símbolo ya la silueta. Sí, sí, por supuesto. Te despedimos, Diana, te agradecemos. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Ustedes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Apoyo la lucha de los trabajadores de la televisión pública en defensa de una televisión pública fuerte, plural y democrática. La televisión pública es la televisión de todos. Es la televisión del pueblo. Y para mí es muy especial, porque acá empecé. Acá gané dos concursos. Así que imagínense. Mis comienzos en la televisión pública y mi amor por siempre. Soy Carlos Belloso y quiero mandar un abrazo a los trabajadores de la televisión pública, Canal 7. Suerte este 3 de febrero a las 18 horas y por la recuperación del noticiero. Un fuerte abrazo y trataré de estar ahí. Un abrazo a todos los trabajadores. 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 Un abrazo a todos los trabajadores de los medios públicos. No solamente la televisión pública, sino también la radio pública que está transmitiendo también en vivo aquí online a toda la República Argentina y en forma satelital. A todo el mundo, sí, por qué no, para que se enteren, para que sepan, porque usted debe ejercer el derecho a estar bien informado y nosotros el deber de informarlos a ustedes. Se ha acercado hasta esta mesa de producción y también de salida al aire, Claudio Marín, del Sindicato de Telefónicos, perteneciente a la CTA. Claudio, bienvenido. Si te habré hecho notas, Claudio. Seguramente. A ver, contanos. No, FOETRA, Sindicato Telefónico, con una lucha histórica. Es decir, FOETRA, es decir, un enfrentamiento directo con las autoridades de facto durante la última dictadura militar. Contámelo. No te quepa duda. 3.000 despedidos y en Buenos Aires más de 50 compañeros detenidos desaparecidos. Una represión feroz en ese momento que tuvo que ver justamente con tratar de liquidar las comisiones internas, liquidar los cuerpos de delegados, compañeros encarcelados, perseguidos. Bueno, en ese momento el propio dirigente más referente de los telefónicos que fue Julio Guillán, Héctor Esquivel. Toda la vanguardia que a su vez resistió después la privatización, ¿no? Bueno, Guillán recordaba esos momentos previos a la privatización de los telefónicos, una lucha histórica en la década de los 90 por tratar de ser la vanguardia menos, podíamos decir, permeable para que eso no sucediera y, bueno, sufrieron la suerte de todos los argentinos, y todos los sindicatos y todos los gremios. Sí, nosotros peleamos más de un mes de paro a Menem y María Julia. Perdimos la pelea, pero ganamos dignidad y ganamos organización. Me importa decir que las peleas lo importante es darlas. Más allá de que se pierda o se gane, yo recuerdo que siempre una frase, por ejemplo, la conocerás al ex secretario general de Luz y Fuerza, Oscar Smith, que decía antes de que lo detuvieran, antes que lo desaparecieran, que todos los derechos que se pierden luchando, tarde o temprano se recuperan. Absolutamente así. Luchar te permite volver, luchar te permite organizar, te permite preparar la resistencia. Luchar es la única manera de asegurarse que las conquistas van a estar tarde o temprano. Y la razón está de nuestro lado, ¿no? ¿Cómo van a marchar, Claudio, hoy? ¿Cómo van a resignificar esta lucha, esta resistencia de los trabajadores telefónicos, por supuesto, en un 24 de marzo como hoy, 42 años después? 42 años después y los telefónicos seguimos diciendo presente y vamos a seguir diciendo presente. En realidad, vos sabés que falta todo un capítulo, que es aquellos responsables civiles. No solamente que de 500 juicios hay 60 con sentencia firme, nada más, ¿no? No, sino que además los responsables civiles, los que inspiraron, los que bancaron este golpe que siguen hoy. Y bueno, algunos están en el gobierno, ¿no? Lo cierto es que estamos aquí luchando contra el vaciamiento de los medios públicos, de la TV pública, de la Radio Nacional y también de la agencia TELAN. Aquí a nuestro costadito estamos rodeados ya con gran cantidad de manifestantes que van directo a la Plaza de Mayo. Siempre decimos caja de resonancia política desde las etapas fundacionales de nuestro país. Hacemos una pausa, ya volvemos. No al vaciamiento, recuerde que los trabajadores no somos el problema, somos parte de la solución. Sin trabajadores no hay medios públicos y sin medios públicos que no hay. No hay democracia. Ustedes. Quiero sumar mi palabra al reclamo y a la exigencia de que los medios públicos dejen de recortar el derecho del trabajo que tienen todos los trabajadores del Canal del Estado, de Radio Nacional, donde están viendo menguadas sus fuentes de trabajo, pérdida de sus horas extras y la caída de noticieros. Queremos seguir siendo informados. Y como actor quiero seguir trabajando. Obviamente salvemos la televisión pública, acá todos apoyando, bueno, los trabajadores obviamente que es los que más sufren, y porque siga, siga la televisión pública como siempre, las radios públicas que están buenísimas y son culturales y nos dan a todos, la verdad que, todos los días, algo que necesitamos. Así que, bueno, por el no vaciamiento, así les mando un saludo a Cucho Parisi. Yo apoyo a la televisión pública, porque la televisión pública es nuestra. Para mí es muy necesario que tengamos una televisión de altísima calidad, de gran diversidad y de mucha, pero muchísima creatividad. Por eso digo, yo apoyo a la TV pública. Estamos aquí con Andrés Aciaín, economista, director del Centro Escalabrini Ortiz, y con el puntano de Radio Nacional, colega y compañero. Bueno, en este noticiero elaborado íntegramente por los trabajadores. Y para darle una introducción a este tema que tiene que ver con la economía, vamos a recordar a un colega y compañero, Rodolfo Walsh, con su carta abierta a la dictadura, donde había dicho que estos gobiernos neoliberales que en aquel momento, en la época de la dictadura, gobernaban, tenían una miseria planificada. En el párrafo siguiente de esa carta dice que en un año, en aquella época, se le había bajado un 40% los salarios reales a los trabajadores. Es algo que está pasando actualmente, aunque parezca mentira, en la televisión pública. Entonces le vamos a preguntar a alguien como Andrés, ¿se puede comparar aquel momento con este, desde el punto de vista económico? Bueno, claramente hay una línea de continuidad histórica en la Argentina, en los gobiernos liberales, así como lo hay en los nacionales y populares. Hay una matriz ideológica detrás de este gobierno, donde tienen un pensamiento muy similar a que tenían los sectores dominantes en la época de la dictadura militar, sobre una Argentina primaria exportadora, una manera vinculada en forma sumisa a las potencias internacionales, donde el trabajador es visto no como un consumidor, como un integrante más del sistema económico, sino como un costo, con esta mentalidad colonial, donde el argentino es un costo a reducir, un costo a reducir para garantizarle una mayor rentabilidad al inversor extranjero y de esa manera atraerlo del país. Es una idea que sigue manteniendo en el trasfondo, la idea de una Argentina colonia, colonia de los españoles, colonia de los ingleses, la idea de que nosotros somos un costo donde tienen que venir los extranjeros, utilizarnos, producir barato, que salgamos poco, por eso hablan de reducir el costo argentino, así como Martínez de Hoz hacía esa propaganda, que los empresarios querían subir el techo y le decían, no, ahora vamos a bajar el costo. Bueno, el discurso de Macri diciendo que hay que bajar el costo laboral, el costo positivo, el costo previsional, que ellos llaman el costo argentino, que del otro lado del mostrador es el ingreso de los argentinos, porque la economía es el costo para el que lo pone, ingreso para el que recibe, es el ingreso del trabajador, que como vos decías, lo quieren bajar este año con una paritaria sin cláusula gatillo cuando están subiendo el dólar, las tarifas, y se sabe que eso genera una inflación mayor, con una reforma laboral, el costo previsional, que es el ingreso de los jubilados, los pensionados, que bajaron con la reforma previsional, el costo impositivo que es los ingresos que tiene el Estado, y después terminan cerrando escuelas, echando empleados públicos, reduciendo la planta o las obras que se hacen. Entonces hay una ideología que viene de la época de la colonia, que los gobiernos liberales replican como sector dominante, aliado a grupos de interés internacionales, que piensa que la Argentina se tiene que insertar como una colonia productora barata de insumos para algún grupo transnacional, en lugar de lo que tiene que ser, una economía que le dé solución a sus habitantes, donde el argentino no sea un costo a reducir, sino un ser humano que tiene que ganarse el pan trabajando y tiene que tener derecho a un ingreso digno para después consumir, y los empresarios tienen que hacer plata vendiéndole a esos trabajadores que son también consumidores. Frente a ese proyecto, ellos tienen una mirada muy distinta, y bueno, nos quieren reducir, somos un costo. A ver, estamos hablando de reducir los costos que para los trabajadores de este lado del mostrador suponen los derechos que están garantizados por los convenios colectivos. Lo que muchas veces desde la economía planteada, desde una planilla de Excel, queda de lado. Entonces por eso se producen los despidos en los medios públicos, ahora que están avanzando, cuando tienen garantizado todo el discurso hegemónico, y cuando se trata de acallar las voces que puedan, siguiendo la función de los medios públicos y la concepción de los mismos, puedan denunciar o puedan tener una voz disidente. Mencionaba Félix al comienzo de esta nota, la referencia que Rodolfo Walsh hace en la carta a la dictadura militar cuando se cumplía exactamente un año de instaurada, y a un día de que lo secuestraran allí en Entre Ríos y San Juan. ¿Entendés que se ha sobredimensionado a la dictadura militar? Y tomo las palabras que decía recién en esta mesa Enrique Manson, que los dictadores fueron cómplices de una parte civil que todavía está impune, y son muchos del sector económico, cuyos apellidos notamos que se repiten en este gobierno. Sí, Rodolfo Walsh dice en esa carta, en la política económica hay que buscar las causas de todos estos crímenes. Y claramente la política económica no era a favor de un grupito de militares, era a favor de un determinado grupo de empresarios. Y son esos grupos empresarios los que quedaron como sectores dominantes y que hoy se traducen directamente como funcionarios de gobierno. Estos CEOs de la Argentina son los hijos, algunos dicen los hijos bobos de la oligarquía, dedicados a la política, que ahora toman en sus manos la política para garantizar negocios, y son esos grupos económicos creados en tiempos de la dictadura militar. Obviamente necesitan el monopolio mediático y acallar la pluralidad de voces para que no se diga que cuando ellos dicen bajar costo argentino, están mientras subiendo el costo anti-argentino, que son las tarifas, los combustibles, las tasas de interés, los precios de los alimentos, que engordan los bolsillos de sus grupos económicos aliados. Entonces acá hay una política económica con ganadores, perdedores, los ganadores son ellos mismos que están gobernando, que son herederos de esos grupos económicos que sostuvieron y se formaron en el tiempo de la dictadura militar, y necesitan que no haya pluralidad de voces para que nadie los marque así y le digan, muchachos, miren lo que están haciendo, porque si no esto se cae muy rápido. ¿Esto tiende a la destrucción, este plan de gobierno tiende a la destrucción de la industria nacional de la cual hablábamos también recién? Sí, tiende a una destrucción y reconstrucción, pero lo que seguro tiende es a una Argentina dependiente, la política de endeudamiento externo no es un error, es una búsqueda de que Argentina cuando termine este gobierno esté tan endeudada que gana el que gane, no pueda mover los platos de este programa económico, porque el poder real no esté en manos de la política, sino que esté en manos de los acreedores externos. Como le pasó a Alfonsín, como le pasó a la Alianza, o como le pasa a Grecia, que vota a la izquierda y gobierna como a la derecha, porque el poder real está en manos de los acreedores. Entonces el endeudamiento que están haciendo hoy día no es un error, es una garantía que buscan los grupos locales de que no haya independencia económica para que el día de mañana nadie pueda torcer este rumbo económico perjudicial para las mayorías. Le agradecemos entonces al Puntano y por supuesto a vos Andrés por explicarnos un poco de qué se trata este plan neoliberal que no es más que esta miseria planificada de la que hablaba Rodolfo Walsh y que afecta a toda la clase trabajadora. Para eso estamos nosotros en los medios públicos, para tratar de darles voz, explicar y contextualizar esta situación en el país. Y por eso están atacando y vaciando a los medios públicos, por este motivo y no por otro, no al vaciamiento de los medios públicos. Y este es el noticiero de los trabajadores de los medios públicos. Estamos hablando de Radio Nacional, de Telam y de la Televisión Pública Argentina. Estamos aquí presentes para hacer escuchar nuestra voz en el marco de este 24 de marzo que rememora esa triste historia que vivió la República Argentina que se iniciara ya en el año 1976. Esta historia que todos conocemos a través de los organismos de derechos humanos, de tantos organismos de derechos humanos que durante todos estos años, 42 años, no 52, como dijo un alto funcionario del Gobierno Nacional, 42 años, que luchan porque en la Argentina se sepa la verdad de lo que pasó. Pero los organismos también tienen historias individuales, tienen personas detrás de ellos, no son una entidad solamente, sino que está compuesto justamente por los cientos y miles de historias que padecieron las atrocidades de la última dictadura militar en la República Argentina. Junto a nosotros está María Fernanda, María Fernanda Martínez Suárez, estuvo detenida en el club atlético, su esposo, Julio Panebianco, también estuvo allí y después fue, no solamente estuvo desaparecido, sino que fue asesinado. María Fernanda, bueno, gracias por estar aquí también con nosotros, con los trabajadores de los medios públicos. Es una obligación para mí como sobreviviente, nosotros hasta el día que tengamos el último aliento vamos a seguir denunciando lo que pasó. Quiero decir que yo soy sobreviviente, pero no soy ni más ni menos que ninguno de todos los argentinos, porque nosotros se concentró la violencia genocida, pero sobrevivientes fuimos todos los argentinos de esa dictadura salvaje y brutal. ¿Cómo fue la historia? ¿Qué fue lo que pasó contigo y con Julio, tu esposo? Con todo gusto se lo podría contar, pero podríamos tardar mucho tiempo. Yo le voy a sintetizar, Juan Carlos, querido compañero, pero ustedes pueden googlear Julio Enzo Panebianco, pan blanco en italiano, ahí van a encontrar toda la información. Nosotros fuimos secuestrados y yo reconocí a Guglielminetti como jefe del operativo donde entraron armados hasta los dientes en una casa donde solamente había una criatura de 4 meses, un chico de 4 años y mi abuela. Guglielminetti fue el que dio la orden de que me llevaran a mí a pesar de que no me estaban buscando. Me tuvieron 2 días secuestrada con sus minutos y sus segundos. A mi marido después de 16 días de tortura lo mataron con 4 compañeros más y simularon un enfrentamiento en el barrio de Parque Patricios. Esa información sale a partir de la documentación que tiene que entregar el Regimiento 1 de Ejército. Yo estoy acá porque para mí, paradojalmente, este es un día de fiesta porque tengo la oportunidad de encontrarme con compañeros. Todos somos compañeros. Estoy feliz cuando me encuentro con ustedes. Yo seguía el noticiero de ustedes. Era bueno el noticiero. Yo lo iba pasando boca a boca. Y les voy a decir algo, compañeros. No van a poder. Macri, no vas a poder porque te estás cayendo. Porque sos un torturador de criaturas. Un asesino. Bullrich, sos una asesina de criaturas. Son asesinos de jubilados. Son asesinos de maestros. Son asesinos de trabajadores. Eso es lo que son. Esto se cae. Y vamos a festejarlo. Nada más. Gracias, María Fernanda. Gracias. María Fernanda Martínez Suárez, entonces, quien estuvo detenida, como ella misma explicaba, su marido posteriormente asesinado, presente aquí en este noticiero de los trabajadores de los medios públicos. Telam, Canal 7, la Televisión Pública y también Radio Nacional, presente con sus trabajadores y trabajadoras en este 24 de marzo. Ya seguimos con más información. En este caso, con Eduardo Salinsar. Gracias, Juan Carlos. Y en la continuidad de esto que él bien pronunció y a lo que él se refirió, que es la Televisión Pública, Radio Nacional y Telam participando de esta marcha, de esta movilización, recordando el 24 de marzo de 1976. Y diciendo no al vaciamiento de la Televisión Pública, no al vaciamiento de los medios públicos en defensa de ellos. Estamos en este caso, y bueno, la compañera Martínez Suárez bien lo decía, y tildaba a este gobierno de genocida, porque como muchos sostenemos, es aquella pata civil de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Hola, doctora María del Carmen Verdú, referente de Correpi. El gatillo fácil, ¿es una de las patas de este proyecto neoliberal? El gatillo fácil, desde hace 30 años, sostenemos en Correpi, es una política de Estado y por algo lo venimos denunciando año tras año, gobierno tras gobierno, sin cesar. Pero en este momento, además de una política de Estado, es una política pública, y es una política defendida, impulsada, propagandizada, desde los primeros niveles del gobierno nacional y con la indudable repercusión en todo el territorio nacional, incluso en aquellas gestiones que se referencian en otros espacios políticos, como lo demuestra el caso de Facundo Ferreira, el nene de 12 años, fusilado con un tiro en la nuca en Tucumán, que no gobierna precisamente una gestión de la alianza Cambiemos, pero aplica linealmente lo que dijo Macri en ese abrazo a Chocobar, que marca la etapa, que marca por qué estamos hablando de que vivimos en un verdadero estado de excepción. Ese abrazo, esa frase, diciéndole a quien acababa de ser procesado por fusilar por la espalda a un chico de 18 años, usted es un héroe, necesitamos más policías como usted, no es otra cosa que la puesta en vigencia de la pena de muerte extrajudicial a punta de reglamentaria por el gobierno de Cambiemos. Y por eso hemos batido todos los récords, y en menos de dos años hemos pasado de una muerte cada 23 horas por el gatillo fácil o la tortura en lugares de detención, a más de una muerte por día, a más de 800 asesinados por el aparato represivo estatal en estos escasos dos años de gobierno. Ahora, ese abrazo que usted viene indica que profundizó aún más, si es que se puede, esta grieta, alcanza también a la justicia porque el TOC número 9 había dictaminado la prisión preventiva de Zannini, de Delia, de Jalil y de tantos otros. Esto fue cambiado por el TOC número 8 y la fiscal Baigún, Gabriela Baigún, que ahora hizo posible la liberación esta mañana, hace pocas horas, de Zannini y de Delia, y faltan otros más. ¿La justicia también está fragmentada? La justicia siempre ha sido un terreno muy fértil para las presiones políticas. Yo siempre digo que cuando uno quiere tener una idea de para dónde se están dirigiendo los grupos de poder, lo primero que hay que hacer es darse una vuelta por Comodoro Pi y ver cómo empiezan a salir los fallos, porque son los primeros que se acomodan los jueces federales. Por eso, si uno toma algún caso paradigmático, los jueces con más años en la función, como Servini de Cubría, como Bonadio, encuentra cómo sistemáticamente han estado al servicio de cada uno de los gobiernos de turno, siempre se anticipan un poquito a los cambios de viento. En el caso concreto de Cambiemos, la colonización de la justicia federal, de la justicia en general, pero en particular de la federal, que es la que interviene en estas causas vinculadas con el poder político, es de tal magnitud que en lugar de Comodoro Pi deberíamos hablar de Comodoro Pro. Hemos visto fallos en estos últimos meses, y lo venimos denunciando desde Correpi, donde se traduce directamente al lenguaje judicial esas declaraciones de los funcionarios del Ejecutivo, como cuando Bullrich dijo después del fusilamiento de Rafael Nahuel, el joven Mapuche en Mascardi, también por la espalda, la versión de las fuerzas es versión de verdad. Bueno, poquitos meses después, al resolver en la causa del 14 de diciembre de los detenidos y detenidas en la movilización contra la infame reforma previsional, el juez Bonadio toma ese mismo concepto, lo convierte en veracidad de las actas policiales y confesando en la misma resolución que no tiene una sola prueba concreta, un solo indicio, procesa a 22 personas porque la policía dice que los detuvo por algo. O sea, convierte en palabra judicial eso de que la versión de las fuerzas es versión de verdad. Y antes de ir a la pausa, recordemos, doctora, que también la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó el fusilamiento por la espalda de un chico de 11 años. Sí, yo en estas semanas he discutido mucho con algunos periodistas de medios hegemónicos que me preguntaban sobre el polémico o el controvertido caso de Tucumán. ¿Qué puede haber de controvertido, qué puede haber de polémico cuando tenemos el cráneo de una criatura de 12 años con un disparo que entra por la nuca y sale por la frente? Si eso no es un fusilamiento, no sé a qué podemos llamar fusilar. En el caso de Bullrich, cuando creíamos que ya no podía ir más allá, cuando suponíamos que el episodio Chocobar marcaba el límite de hasta dónde podían llegar en esta reivindicación pública de la represión, del gatillo fácil, del fusilamiento por la espalda, ahora nos dice que el policía tire o no por la espalda es nada más que un detalle. Por eso hoy, cuando dentro de un rato estemos encolumnando con el encuentro Memoria, Verdad, Justicia para marchar a Plaza de Mayo este 24 de marzo contra la impunidad, el ajuste y la represión de Macri y sus cómplices, la columna de Correpi va a estar llena de pancartas que de un lado tienen la cara de los pibes, de las pibas, de los hombres, de las mujeres fusilados, asesinados por el aparato represivo estatal, y del otro lado, contestando puntualmente estas declaraciones de Bullrich, por ejemplo, va a estar la frase no es un detalle, era una vida. Muchas gracias. Doctora María del Carmen Verdú, ahí los aplausos por todo lo que dijo y por todo lo que aclaró respecto de la situación, respecto de la realidad incontrastable de lo que está pasando en la Argentina. Los medios públicos, Televisión Pública, TELAM y Radio Nacional, aquí en la movilización, en la marcha, en recordación de ese lúgubre 24 de marzo de 1976. Seguimos. La televisión pública tiene que ocuparse de las cosas de las cuales los medios privados no se ocupan porque ellos lo manejan como un negocio, pero la televisión pública no es un negocio, como no lo es un hospital, como no lo es una escuela. Y por supuesto que siempre los actores queremos trabajar en la televisión pública. La televisión pública para mí es mi casa, es sinónimo de una televisión con calidad, con contenido, con un mensaje, con gente que trabaja con mucho amor, con un equipo técnico que se entrega a la tarea, con la mejor predisposición, con ganas de trabajar, con ganas de aprender cosas nuevas. Fue para mí una experiencia inolvidable. Fue de las más hermosas que tuve en toda mi carrera. Les mando un abrazo fuerte y todo mi cariño. Bueno, la televisión yo creo que ha sido siempre, desde su creación, un elemento muy útil, extraordinario, diría yo, el más extraordinario hasta la llegada de Internet, creo, en su importancia a la llegada a la gente, la forma, es como la gran ventana, digamos, porque la gente puede ver lo que sucede fuera de su casa y demás. Por eso es importante que sea público, porque puede llegar a cualquiera, puede llegar a todos. Yo, cuando voy a cantar al interior, hago una gira por el interior, mucha gente me menciona programas en los que he actuado yo en la televisión pública, porque es el único canal que llega a ciertos lugares. Nada más que por eso ya valdría la pena que se mantuviera y que tuviera, digamos, que cumpla con su labor, además, que es rendir justamente, cumplir con una misión, perdón, cumplir con una misión que creo que va implícita en el nombre. Es una televisión pública, es decir, la televisión de todos. Y continuamos con este noti de los medios públicos, así como lo ven hace dos horas que estamos transmitiendo. Y esto es también para que vean aquellos que nos quieren censurar, que no es posible la censura, que no se lo vamos a permitir. Al señor Lombardi le decimos, miren, estamos haciendo acá una transmisión, a pesar de que usted no quiere que salgamos los fines de semana, que tengamos noticieros, y cada vez nos está apretando más. No vamos a ceder. Pero vamos a un tema que nos ocupa y que es muy, muy interesante. Silvia Sancedo se llama ella. Integra la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Silvia, ¿de qué se trata esto? Hola, buenos días. Es una unión de todos los socios hinchas de clubes de fútbol, que consideramos que tanto el fútbol como la política y los derechos humanos siempre fueron de la mano, que no son casos estancos, sino por el contrario, que siempre hubo política en fútbol, hubo derechos humanos y lo sigue habiendo. Y tenemos desaparecidos tanto como los dirigentes, directivos, jugadores, deportistas, socios, hinchas. Por lo tanto, es un tema que nos compete a todos. Y decidimos juntarnos y en estas épocas donde está en cuestión el tema de los derechos humanos, nos queremos hacer fuerte, hacer escuchar y decir, bueno, en fútbol también hay derechos humanos y los van a tener que respetar. ¿Y cómo empiezan? ¿Cómo surge esta idea? Bueno, esto surgió el año pasado con la presentación del libro de Julián Escher, Los desaparecidos de Racing. Se hizo la presentación en el Club Defensores de Belgrano y se vio la posibilidad de empezar a unirnos todos los que pensábamos de la misma manera, que teníamos la misma inquietud. Y la primera reunión se hizo en octubre en la Casa de Cultura de San Lorenzo. Y a partir de ahí, todos los meses nos reunimos y somos ya más de 20 clubes que estamos agrupados. Te interrumpo un segundo. Está atravesando en este momento la columna de actores. Así ustedes la pueden ver. Una gran columna. Un aplauso, por favor, para ellos. Silvia, la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo es esto de que atraviesan todas las hinchadas, que no hay diferencias? ¿Qué pasa? ¿No les llama la atención la gente? Sí, a muchos les llama la atención porque piensan que somos todos enemigos por vestir distintas camisetas y en realidad tenemos ideologías en común. Por eso las compartimos. Por eso siempre estamos con nuestras camisetas puestas, abrazados, lo de Banfield con los de Lanús o lo de San Lorenzo con Huracán. Porque no hay diferencias. O sea, somos rivales, no somos enemigos. Y tenemos ideologías en común que las vamos a defender. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con Ariel Magirina. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Leila Idar. El 24 de marzo de 1976 eclosiona un plan que fue largamente pensado. Esa noche las Fuerzas Armadas deciden, después de haber hecho una consulta en todo el espectro político nacional, cometer el golpe. Y esa misma noche hubo 8.000 operativos en todo el país. Incluso en empresas. Lo que dejó revelado quiénes eran los que estaban financiando ese golpe. Por eso nosotros tenemos una nota muy especial que compartimos con mi compañero y colega Darío Burstin. Muchas gracias, Ariel. Buenas tardes para todos. Como siempre, un orgullo estar en la Avenida de Mayo y un orgullo estar en las calles de Buenos Aires en este Día de la Memoria. Y alguien que tiene memoria, porque ha venido luchando durante décadas y ha sido testigo privilegiado de la lucha de Agustín Tosco, es Abel Bocoslavsky. Y Abel Bocoslavsky, que ha escrito tantos materiales, tiene la teoría de que el golpe militar empezó en 1975 y cuajó en 1976. Por eso es nuestro invitado Abel. Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme a esta tribuna de los trabajadores en la calle. Sí, efectivamente, el 24 de marzo del 76 no empezó el 24 de marzo. Empezó bastante tiempo antes cuando las movilizaciones de la clase obrera en muchísimos lugares del país, en Córdoba como epicentro, pusieron en jaque al régimen fascistoide que estaba gobernando en ese momento. Y esas movilizaciones tuvieron unas respuestas represivas contra insurgentes durísimas y ya las acciones del terrorismo estatal estaban vigentes desde principios de 1975 como ocurrió en Tucumán con el mal llamado operativo Independencia que fue un operativo contrainsurgente contra los obreros azucareros y las guerrillas rurales en Tucumán. Como el operativo Serpiente Roja en Villa Constitución contra el sindicato clasista de la UOM de Villa que se oponía a la burocracia sindical que co-gobernaba con el régimen fascistoide. No hay que olvidar la burocracia sindical fue parte de este esquema estatal represivo y era estatal y era paraestatal porque actuaban las organizaciones parapoliciales y paramilitares pero dirigidas desde el Estado y ese accionar represivo se inició bastante antes del golpe de 1976. El golpe del 76 es como la continuidad y un escalón superior porque el régimen gobernante hackeado necesitaba una defensa armada. El golpe del 76 es una acción de contrarrevolución armada no es solamente el terrorismo estatal no es solamente una dictadura efímera y pasajera es la dictadura de una clase empresaria que más que financiar protagonizó el golpe no solamente que puso los recursos económicos puso el programa económico y puso el programa represivo que fue diezmar a las comisiones internas en las fábricas. Abel, ¿qué pasó con Agustín Tosco antes del 76? Agustín Tosco que era el máximo símbolo de la rebeldía proletaria de los 70 el líder del cordobazo fue puesto en la clandestinidad forzosa por el régimen fascistoide de Isabel Perón y López Rega y en Córdoba del interventor Lacabane. Tuvo que pasar a la clandestinidad enfermó y murió en pleno gobierno de origen constitucional. El terrorismo estatal ya funcionaba el 5 de noviembre cuando Tosco murió y el 7 de noviembre hubo un paro general con abandono de tareas para concurrir al funeral una manifestación multitudinaria como esta que se está dando ahora. Abel Bojoslavsky, muchas, muchas gracias por haber acercado tu palabra y tu conocimiento. Hay muchos escritos tuyos. Supongo que vamos a entrar en internet para seguir buceando. Tuvo la oportunidad Rodolfo Walsh en su histórica carta abierta de denunciar quiénes eran los que estaban cometiendo el terrorismo de Estado y denunció que la AAA eran las tres armas. Por eso se apuró este golpe. Había sido revelado a la opinión pública que había un adelantamiento de las elecciones, que se había puesto en fuga a López Rega, que se había puesto en fuga también al ajuste de Celestino Rodrigo y que el llamado a elecciones para mediados del año 76 iba ineludiblemente a consumar en un nuevo triunfo peronista. Por eso se apuró el golpe del 76. Nosotros vamos a seguir en esta continuidad de resistencia y de información de los trabajadores de los medios públicos. Ahora le damos el paso a Gabriela Radice. Gracias Ariel. Estamos con toda la emoción de ser partícipes de una nueva marcha, con toda la fuerza para pedir no al vaciamiento de los medios públicos y acompañando las distintas historias que se suman en esta plaza que es muy convocante, ya lo vemos. Juan Palomino, la Asociación Argentina de Actores, presentes como siempre. ¿Cómo se resignifica este 24 hoy? Con la presencia en las calles de cada una de las compañeras y los compañeros que pertenecen al sindicato de actores. Nosotros tenemos 29 actores desaparecidos y actrices. Y la verdad que la presencia en las calles de cada uno de los integrantes del sindicato es para reafirmar lo que se viene de alguna manera produciendo año tras año. Memoria, verdad y justicia. Y la memoria que no solo se hace revisando nuestra historia cercana, sino con el acto de participar, con el acto de la divulgación, con el acto de la presencia, de poner el cuerpo y la reflexión. Yo creo que eso es un hecho fundamental. El hecho de estar en las calles, el hecho de leer la realidad, el hecho de como actores, actrices, directores, todos los que estamos relacionados con el mundo del arte, de los sentimientos, del pensamiento, tenemos que estar leyendo entre líneas la realidad para poder manifestarnos, no solamente en las calles, sino también a través de la obra, a través de la militancia diaria, de lo que significa la responsabilidad de estar frente a un micrófono, de la responsabilidad de estar frente a una cámara o arriba de un escenario. Entonces, más allá de la memoria que también hay que ejercitarla para no seguir cometiendo torpezas que hemos venido cometiendo hace 20 años, el gran desafío que tenemos es ese, de volver a la fuente, volver al pensamiento, a la emoción y al compromiso. Y eso, teniendo como título las convicciones más allá de las conveniencias. Te libero viendo siempre conmovedora la columna de actores con las siluetas de los compañeros actores desaparecidos. Muchas gracias y estamos acá para acompañarlos en toda esta lucha que llevan adelante. Gracias Juan, Juan Palomino, los actores presentes aquí en este universo de compartir las ideas, de compartir la fuerza y seguimos compartiendo ideas y la palabra de los representantes de nuestra cultura. Quiero hacerles llegar a todos los trabajadores de la televisión pública mi más absoluta solidaridad por la defensa de sus tareas, por la defensa de sus empleos, por la defensa de sus trabajos. Que ustedes, en colaboración con todos los trabajadores de nuestra patria, sigan defendiendo ese espacio va a ser un logro para todos nosotros, para ustedes como trabajadores y para nosotros como público. Así que, un rotundo no al vaciamiento de la televisión pública y de los medios en general. Como ciudadana, como actriz y como tal, como trabajadora de la cultura, digo no al vaciamiento de la TV pública. Apoyemos a las trabajadoras y a los trabajadores de la TV pública porque la TV pública es nuestro orgullo. Amigos y amigas, somos los Caligaris y a través de estas imágenes queremos abrazar, saludar y apoyar a los trabajadores de la TV pública. A los trabajadores de la TV pública que tanto nos han apoyado a nosotros, a bandas así como nosotros los Caligaris y a tantas bandas del interior. Así que, apoyemos toda la televisión pública. Es una tristeza grande que semejante contenido y semejantes ideas lleguen a sufrir. No al vaciamiento y nuestro apoyo a los trabajadores de la TV pública. Ahí están todas esas voces de todas las provincias, los Caligaris desde Córdoba, María Fiorentino, Rubén Estela, todos compartiendo este apoyo a los medios públicos porque sin medios públicos no hay democracia. Estamos en esta jornada de memoria, en el día de la memoria y vemos ahí llega la gente de Nuevo Espacio con su participación, la columna que se viene acercando por la avenida de Mayo rumbo a la plaza. En la mediada de los 80 cuando Héctor Olivera presentaba la noche de los lápices, muchos empezaban a ver. De eso se trata el ejercicio a través de... A mí me conmueve siempre mucho en la recorrida por las distintas escuelas que hemos hecho todos donde se daba a los jóvenes la posibilidad de enterarse de lo que fue la dictadura, de lo que fue la desaparición forzada, de lo que fue la participación de los jóvenes que ahora vuelven a la calle a participar en política. Y creo que la película más allá de muchas críticas que se han hecho sigue siendo la herramienta de divulgación y que permite abrir debates y conservar la memoria. La conquista de la democracia es que se pueda hablar libremente, que los niños desde edad muy temprana sepan cómo fue la historia, la historia real, lo que ocurrió, que puedan hablar de sus derechos, que puedan reclamar por nuestra Constitución la importancia de esos jóvenes que soñaron, ¿qué les viene a la cabeza de sus personajes? Panchito López Montaner presente, el compañero, la verdad que muy orgulloso de haber sido parte de esa película y también de ser parte de este presente y también de que los compañeros compañeros de la TV Pública me hayan invitado a ser parte de esta lucha que vamos a ir por distintos lugares, hoy es acá, mañana es en una radio, también es en un escenario, pero nada, orgulloso y contento con este 24 también que nos junta y cada vez somos más. Eso. María Claudia Falcone, siempre presente, presente en la escuela que lleva su nombre, en los jóvenes que siguen poniendo la ilusión en acto y también gracias a la TV Pública que siga siempre Pública. En la TV Pública siempre abrimos las puertas con muchas ganas para lo que están haciendo, cuéntenme mientras acompañamos aquí a la columna, obra de teatro, estás estrenando. Sí, ya estrené los sábados, estamos en el tinglado, también es un espacio para poder seguir diciendo y pelearlo, hoy es una gran responsabilidad, no hay muchos compañeros que tengan la posibilidad de subir al escenario, así que más allá de cómo se llame la obra, me parece que es importante que tengamos también un espacio que no se nos cierre y este es el ritmo, este es el grito y esta es la voz que nos gana por suerte, la voz de la calle. La calle, el arte, vos también Vita, estás activa. El río trae, el río trae esta noche 22.30 en Humboldt el 857 para seguir conectándonos con esto pero desde la poesía. Gracias a ustedes por venir, por ayudarnos a compartir la memoria y también celebramos que estén bien activos, adoramos a nuestros actores y actrices argentinos. Esta es la voz del pueblo, esto es lo que ocurre en la Avenida de Mayo en este momento, nuevo espacio de participación avanzando, la gente que con alegría celebra el Día de la Memoria y ahí vamos con lo que pasa en las calles de la ciudad de este país que quiere tener memoria. cuando pase la columna hablamos ahí. ¡Gracias! 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 Habían comentado al plantel que no querían salir a la cancha no querían jugar no querían jugar pero ocurre que el partido estaba programado había gente en el estadio y por ese motivo decidieron salir a la cancha a jugarlo otros cuentan como Alberto Tarantini que se enteraron después si hubo un común denominador que fue la angustia la tristeza y el temor por los familiares que estaban en la Argentina de estos futbolistas bien terminado el partido ese plantel fue a cenar al hotel donde estaba concentrado y ¿quién les termina de confirmar la noticia? José María Muñoz el conocido en esa época como el relator de América un tipo que apoyó la propaganda oficial de ese momento bueno para redondear algunos datos ¿quién transmitió el partido por televisión? ¿quién? ¿quién fue el relator? ¿quién? Fernando Niembro otro más vamos el mismo que después en la década del 90 como vocero oficial anuncia el indulto a los militares se venía ¿se venía ya la fiesta de todos? se venía la fiesta de todos o de unos pocos o de unos pocos en pos de la mayoría popular sí mirá vos y un dato más el 24 de marzo del 76 la junta militar decide suspender todas las actividades cine teatro incluso toda la programación de la televisión salvo los comunicados y el partido de fútbol ¿por qué siempre el fútbol anestesiando y secuestrando emocionalmente la decisión política de una ciudadanía? como te decía al principio ¿no? fútbol fútbol siempre fútbol incluso en el inicio de la historia más oscura de la República Argentina luego por supuesto lo que tuvo que ver con el mundial de fútbol ya en 1978 cuando apenas a unas cuadras nada más de uno de los estadios principales había detenidos desaparecidos en la ahora ex ESMA que escuchaban inclusive el relato de fútbol en las cárceles con las radios en las mazmorras de la dictadura pero sin dudas y además el testimonio de muchos de los jugadores que venían de Europa y de distintos lugares del mundo que ellos sí decían que sabían lo que estaba ocurriendo en la Argentina mientras acá había una campaña sistemática y que trataba de ocultar lo que estaba ocurriendo en nuestro país sí historias hay miles para contar pero bueno hoy quise focalizarme en este hecho en el del 24 de marzo del 76 que mientras lo que ocurría en nuestro país a 16.000 kilómetros la selección argentina jugaba un partido con Polonia recordemos que hubo jugadores inclusive de Holanda si mal no recuerdo que se había negado a jugar al fútbol en el mundial 1978 porque sabía que aquí había una dictadura militar no te puedo preguntar el nombre y el apellido porque es en holandés me lo dirás vos que sos especialista sí había varios no solo de la selección de Holanda y también me parece que es importante destacar que a partir del mundial 78 llegaron a la Argentina un montón de cronistas periodistas de distintos lugares del mundo que justamente madres de Plaza de Mayo y abuelas se pudieron acercar a ellos para poder comentar y contar el calvario que estaban viviendo gracias Alfredo las madres decían queremos saber dónde están queremos saber si tienen frío si tienen hambre si están vivos si los están cuidando no sabemos nada fueron por supuesto por las embajadas caminaron las iglesias del lugar se dirigieron al poder ejecutivo de facto de ese momento y no obtuvieron respuestas 42 años después 30.000 detenidos desaparecidos están más presentes que nunca por lo menos aquí los trabajadores de prensa estamos de pie estamos en el lugar que hay que estar a cuadras de la Plaza de Mayo donde los organismos defensores de los derechos humanos van a decir una vez más presente adelante Ariel Magirena muchas gracias Laura Mayocchi y decía San Martín que cuando la patria está en peligro vale todo menos no defenderla por eso en un momento en el cual la patria está verdaderamente en peligro la unidad es fundamental nosotros estamos haciendo consultas para coronar esta jornada de memoria verdad y justicia con el contexto de presos políticos con el contexto de liberación de genocidas o de privilegios para los genocidas o amenazas de privilegios para los genocidas por eso consultamos al diputado Gabriel Solano un pensamiento una síntesis de lo que significa la jornada de memoria verdad y justicia si es una marcha creo que fundamental de pueblo argentino una marcha que nos encuentra movilizosa a Plaza de Mayo que es una conquista porque hemos logrado mucho con esto vos fijate que el año pasado la Corte Suprema quiso anular una cuestión muy importante como era la cárcel para genocidas con el beneficio del 2x1 se llenó Plaza de Mayo y tuvieron que retroceder la semana pasada se conoció que el Poder Ejecutivo a través del Servicio Penitenciario había presentado una lista con 98 genocidas para que sean escarcelados entre ellos Astiz el Tigre Acosta fue tal la conmoción pública que el Congreso tuvo que votar el otro día en contra ellos mismos que promovió la letra tuvieron que votar en contra es decir que hay una conciencia muy fuerte de nuestro pueblo contra lo que fue el terrorismo de Estado y también la continuidad que esto significa no es solamente que estamos hoy recordando un hecho que ocurrió sino mostrando que hay una continuidad porque qué ha ocurrido estos años tuvimos el asesinato de Rafael Nahuel hace unas semanas atrás se comprobó que no había polvo de la mano un asesinato político hemos tenido la desaparición forzada y luego nos dimos cuenta que fue un asesinato de Santiago Maldonado tenemos la doctrina Chocobar que se expande por el país asesinando a los pibes pobres es decir que no es solamente recordar es también enfrentar la represión y la impunidad de hoy muchas gracias Gabriel la continuidad entonces de una jornada de resistencia de información de los trabajadores de la televisión pública de Telam y de Radio Nacional los trabajadores de los medios públicos en esta jornada de memoria de verdad y justicia adelante Gabriela Radiche gracias Ariel y estamos aquí en este momento rodeada estoy por el equipo de Cheque en Blanco nos falta Alfredito Zayat pero bueno está en la marcha seguramente y también Chelo Figueroa que es parte de ese programa que es súper premiado de la radiofonía argentina es compañero de la televisión pública por supuesto ellos están acá en principio porque son gente del rock hay que decirlo Maxi Martina también compañero en su momento en la televisión pública argentina es importante hacer un recordatorio y también un paralelismo con la realidad digo en esta semana tenemos la renga que no dejan que toque en la provincia de Buenos Aires por ejemplo si recién escuchaba al compañero hablando sobre la estigmatización de los chicos pobres me parece que esto entra dentro de esa idea que hay sobre la estigmatización de un sector de la sociedad que se ve digamos marcado y se nota en el palo del rock se nota en este tipo de representación cuando por enésima vez no le permiten a un grupo convocante como la renga que representa otro tipo de valores que no son los de los festivales masivos que vamos a ver esta noche o que vimos la semana pasada representa otro sector de la sociedad que continúa con la imposibilidad de tocar en lugares como la provincia de Buenos Aires en este caso por la decisión directa de la gobernadora Vidal o de bueno en este caso el ministro Ritondo digamos pero ya no es la primera vez que pasa y creo que la renga representa valores que están mucho más cerca de gente que está hoy recorriendo esta calle llegando a la Plaza de Mayo que de los que estuvieron en festivales como lo que sucedió la semana pasada con muchísima más cantidad de gente y muchísima más necesidad de efectivos policiales como los que nos le dieron para este show en Mar del Plata prohibición y censura son dos palabras que debieran estar bien alejadas del mundo del rock es increíble porque el rock es la bandera de la libertad y se tiene que enfrentar con estas cosas Julio Leiva ¿qué mirada tenés cuando decimos rock y dictadura? ¿qué te viene a la mente y si haces algún tipo de analogía con el presente? Sí, la prohibición la censura básicamente hay una cosa que tiene que ver con aquel entonces donde en principio el rock fue prohibido pero después fue usado cuando vino el 82 y Malvinas de solo pasar música en español pero sobre todo lo que tiene que ver si hacemos un paralelismo en el ayer y el hoy es el ataque a la cultura el ataque a la cultura porque si se da la batalla en el campo de la cultura se puede está probado se puede hacer mucho más que con armas muchas veces en aquel entonces fue más drástico hoy en día es más sutil quizás pero lo bueno de esto es que esto es real esto es concreto esto es gente que está en la calle y que podemos ver sus caras y podemos saber quién es hoy en día esa batalla es mucho más imperceptible desde lugares que no sabemos quiénes son y de dónde van horadando la confianza de la gente y tenemos el ejemplo claro esta semana de lo que fue Facebook y todo su escándalo hoy también se trata de con artistas también minar lo que tiene que ver con su carrera su historia su legado y cuando hablan de aquellos que se meten en política la cultura siempre estuvo en la política o sea los actores siempre estuvieron perseguidos así en la dictadura como últimamente los músicos también lo fueron porque evidentemente es muy peligroso para ellos que haya gente que haga pensar o que a través de la cultura llegue con una idea creo que eso se sigue manteniendo los artistas siguen siendo peligrosos para muchos Maxi vos que recuerdos tenés de esos primeros años del reverdecer del rock and roll cuando bueno sobre todo se volvió a la democracia no yo me acuerdo no es que me acuerdo sino que tengo muy adentro mío los primeros años del punk rock me acuerdo de estar muy conectado con los violadores en la universidad de Belgrano con esa efervescencia que había con la necesidad de expresarse tal vez rompiendo todo tipo de esquemas que hacía que todo sea bastante más un poco más violento de lo que hoy podemos vivir en un recital más intenso pero vos sabés que este año me encontré con un dato muy impresionante sobre la carrera de Piazzolla leyendo un libro que se llama Tigres en la lluvia y que me da como la impunidad que había también en esos años de la dictadura cuando leí sobre una reunión entre Videla y Piazzolla donde Videla hablaba con Piazzolla sobre sus propios músicos los músicos de Piazzolla y Piazzolla habló de ellos con una libertad tal que hizo que Tommy Gubich guitarrista de Invisible anteriormente y después ya del octeto de Piazzolla no pueda volver al país por haber sido sindicado por Piazzolla como un izquierdista un dato muy impresionante que está en un libro que recomiendo leer que se llama Tigres en la lluvia y me parece que habla por un lado de la inconsciencia que había en Piazzolla porque no lo veo al tipo como un delator de eso pero sí la inconsciencia de lo que estaba sucediendo y lo fuerte de ese dato ¿no? como saber que Tommy Gubich un tipo que hizo su carrera total o sea ya directamente nunca más volvió al país fue marcado por un comentario que hizo Piazzolla en una reunión con Videla y que lo confesó abiertamente en notas que se pueden leer en la revista Gente donde Videla donde Piazzolla habla de sus músicos como unos trosquistas izquierdistas que me politizaron la música muy impresionante está en el libro Tigres en la lluvia que recomiendo leer sobre el disco El Jardín de los Presentes un disco que se presenta en dictadura en diciembre del 76 claro bueno ese es un capítulo muy llamativo que en tiempos de la dictadura las cosas como el rock tenía la inteligencia para colarse la canción emblemática de Charlie Alicia en el país la cantidad de descripciones metafóricas que había de la realidad que estábamos sufriendo bueno el banquete de virus también que eso ya tiene que ver con los post Malvinas pero con la historia de un hermano desaparecido de los Moura que se niegan a participar del festival de la de la democracia del festival latinoamericano por la por Malvinas y me parece bueno están todos escritos ahí el banquete que es una canción que parece medio pasatista habla de eso de la reunión de los músicos con Videla los chicos son parte de Cheque en Blanco un programa que desde hace muchos años está en permanente contacto con la fuerza y la energía de la gente joven Tucu qué significa que salgan a marchar hay pibes muy chiquitos acá acercándose está buenísimo ver que haya chicos chicos la familia todos reunidos no hay duda que somos millones reunidos por amor digamos cosas que capaz que de arriba no se puede entender muchas veces para mí esto ya viendo un gobierno tan parecido a la época negra que tuvimos matemáticamente no da para más porque somos millones manifestándonos con amor contra 20 boludos que gobiernan de tal manera que nadie está de acuerdo así que eso es lindo ver el amor en la calle algo que nunca van a entender me parece la conmemoración la celebración del día de la democracia el día de la memoria por la verdad por los derechos humanos por la justicia por tener y querer un país mejor nosotros también queremos defender a los medios públicos eso es lo que estamos haciendo en esta jornada Chelo no solo es productor Chelo Figueroa es productor y compañero hombre de la palabra tremenda voz de Cheque en Blanco sino que también es un pilar fundamental del noticiero de la televisión pública argentina Chelo ¿qué significa para vos esta radio acá? Chelo agradecerle a mis compañeros de radio por participar de esta radio abierta por apoyar esta lucha de los trabajadores de prensa de los trabajadores de los medios públicos es importante lo veo Ale Berkovich por ahí compartimos competimos los sábados a la mañana la audiencia va a venir ahora pero pensaba en esto de el vaciamiento de los medios públicos y estamos hablando de rock fijate que hoy hoy en una de las peores gestiones de la televisión pública hay que decirlo la tele prácticamente la televisión pública no tiene programas de música la televisión pública no tiene programas de rock ¿no es cierto? eso también me llevaba a reflexionar mientras escuchaba a mis compañeros Maxi Miliano Martina Julio Leiva Martín El Tucu Abuzandra Cheque Blanco gracias Gaby placer compartir con ustedes Maxi dejame decir una cosita también como ex trabajador del noticiero solidarizarme abiertamente como lo hice en otros lugares con Nadia con quien tuve el placer de trabajar una trabajadora profesional de los medios de comunicación que fue vapuleada por esta gestión y ya ni hablar de la actitud del ministro Lombardi con respecto a su sueldo realmente doy fe de una hermosa persona y una gran trabajadora que tenía la capacidad de traspasar la pantalla y hablarle a la otra persona que muy pocos de los que estamos en televisión o en los medios logramos hacer una gran trabajadora una gran compañera gracias a todos Julito no agregar también con respecto a lo que está pasando con la televisión pública un país sin un medio público no puede existir cualquier país del mundo lo tiene y aquellas potencias tan desarrolladas que veneramos a veces son muy importantes los medios públicos sobre todo porque defienden el interés público un país con solamente interés privado es para privados no para el público en general y por eso es tan importante defender la televisión pública el lugar que ocupa la sociedad y que también sea portavoz de las minorías sino las minorías no tendrían donde hacer escuchar su voz exactamente cuando uno mira los documentales sobre lo que fue ese 76 se encuentra con que bueno ocurre eso que los medios que defendían los intereses particulares y privados sencillamente iban en contra de que la gente supiera lo que estaba pasando gracias a ustedes seguimos compartiendo esta jornada especial y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y que no... Gracias por ver el video. Y... 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 Y...